Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Personas en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 161 autor. Fusan Fantasia. By Juno es el tipo de niño pequeño que puede rehuir, y miró a Pandemónica. Pandemónica es un símbolo de belleza, además de ese temperamento elegante y noble, y su figura esbelta la hace parecer extraordinariamente alta. By Juno asintió y dijo. Bueno, es muy hermoso. Pandemónica dijo con una sonrisa. Lord Wittefeater es muy bueno hablando, entonces, ¿por qué no quieres que me convierta en el jefe? Es muy gratificante, By Juno suspiró y dijo. Parece que quieres. Antes de que By Juno terminara de hablar, escuchó a Pandemónica decir con una sonrisa. ¿Quieres? ¿No quieres? No sé, es muy interesante, porque no sé lo que es el amor, para ser precisos, incluso. El jefe acaba de decir esos no sé cómo se ve, pero, ¿curiosidad como mujer? Pandemónica se quedó atónita por un momento, luego sonrió y dijo. ¿Realmente es Lord By Juno? ¿Realmente lo entiendo? Sí, es solo curiosidad, Lord By Juno. Creo que no te importa tener a alguien como yo que crees que es una belleza. Solo un momento. By Juno dijo con una sonrisa. ¿Sabes lo que dije cuando Lucifer dijo esto? ¿Qué? Cuando una mujer siente curiosidad por un hombre, no está lejos de enamorarse de él. Pandemónica se sorprendió por un momento y luego se rió a carcajadas. No sé por qué By Juno de repente vio la sensación de una reina en el cuerpo de Pandemónica. El sentimiento elegante y noble en el peligro encantador hace que la gente se sienta fascinada y discreta. Lucifer no sabía en absoluto lo que estaba pensando Pandemónica, por lo que no dijo nada y solo lo observó en silencio, pero esta apariencia dejó a Lucifer muy satisfecha, porque en realidad la hizo sentir muy aliviada. Así es como se supone que son los demonios. Pandemónica dijo con una sonrisa. Maestro By Juno, debo decir que no es irrazonable que pueda hacer que el jefe se enamore tanto de usted, usted es realmente una existencia que puede atraer fácilmente el interés de las mujeres, ¿no está lejos de enamorarse? ¿Amor? Y, hablando de eso, Pandemónica vio un símbolo extraño en la expresión ligeramente sorprendida de Lucifer, y luego By Juno obviamente sintió que su cuerpo estaba en mejor estado. Pandemónica dijo con una sonrisa. La amante de mi jefe. No debería ser un problema si firmar un contrato contigo mismo, después de todo, eres tu jefe, así que sirva y yo, estoy deseando que llegue. Dijiste que no está lejos de enamorarse. ¿No hay problema, jefe? ¿Colindari? Lucifer pudo ver que la personalidad de Pandemónica era una sádica controlable, curiosa y con una existencia completamente parecida a la de una reina. Pandemónica se sentó junto a Lucifer, tomó un sorbo del café ya caliente y dijo con una sonrisa. ¿Eh? Está delicioso y estoy viva. Las comisuras de la boca de Lucifer se torcieron mientras miraba a Pandemónica. No sabía por qué vio a Soriyuin Cijin, Kurakiri Rino, es de Sitaoxu adivinando el ruido y raspando la cereza blanca del cuerpo de Pandemónica. ¿Eh? Hay un poco de ese tipo de sentimiento suave de Fujiyumiko. Pandemónica dijo suavemente. Jefe, ¿usted y Lord Wittefeater van a ver la tienda? Lucifer asintió y dijo casualmente. Bueno, Junko no está aquí, así que soy el único en este momento. Espera, ¿qué quieres decir? Pandemónica dijo suavemente. Jefe, está demasiado nervioso, ¿qué más puedo hacer? No se preocupe, no recuerdo cuánto tiempo no he dormido, así que no tengo interés en visitar la tienda. Entonces, ¿qué dijiste? Pero estaré interesado si estoy descansado, y tal vez, jefe, ¿de quién estás hablando, Junko? ¿Tu hermana? Lucifer suspiró y empujó directamente a Pandemónica, que tenía una conspiración exitosa, arriba, mientras que Baiyu suspiró y dijo. Hay una sensación de jugar un juego de personajes de teléfonos móviles, este lugar eventualmente no se convertirá en un tipo diferente de tierra, o una guarida de piratas. Sin embargo, Baiyu no es el tipo de protagonista masculino neurótico en las novelas ligeras después de todo. Hay una mujer hermosa que dijo que necesita entender qué es el amor a través de la investigación de sí misma. No hay precios y no solo beneficios. Él todavía no se negará. Y no debería ser nada que rechazar. Hombre normal. Es un día escandaloso, pero Lucifer y Pender parecen haber olvidado cuál es el trabajo de Pender. Cuando regresen al trabajo, ¿es posible que estén exhaustos? Así es, Pandemónica de hecho ha olvidado lo que está haciendo. Tomó un raro descanso hoy, y tiene una tercera personalidad. También usó con éxito a Lucifer para mantener en secreto los pensamientos y las formas de los chicos en el infierno. Shifa hizo un trato, y ella tenía un descanso perdido hace mucho tiempo frente a la vida que nunca había vivido antes, así que simplemente se olvidó de eso. Lucifer casi se olvida de cómo se veía su oficina. Señalarla, pensar en este tipo de cosas lo hizo pensar demasiado. Bai Yu incluso sospechó que si el otro mundo no tuviera la cortina, Lucifer se contendría por un tiempo sin magia. La magia ya no funcionará. Pensando en esto, Bai Yu de repente pensó en algo extraño y dijo con algunas dudas. No se puede espiar la tienda. ¿Por qué Pender puede sentir la magia de Lucifer? Tan pronto como cayeron las palabras de Bai Yu, una voz mecánicamente fría dijo. Porque como empleados de Lucifer, Pandey y los demás usarán su poder mágico para firmar contratos, por lo que si Lucifer usa poder mágico, pueden sentir a través del contrato. A la dirección de la magia de Lucifer, encuentra a Lucifer con la conexión del contrato. Quiero decir. ¿Es como hacer una llamada telefónica? Más o menos lo mismo. Bai Yu suspiró, en cierto sentido Lucifer todavía consideraban mucho, aunque nada está relacionado con ser una reina, Bai Yu dijo con cierta alegría. Entonces, esas personas en el infierno son porque no han encontrado el camino. Shifa se fue o no le importaba si lo encontraba, así que no vino aquí, interesante. Capítulo 291 Nombre de pantalla escandaloso, la presión arterial de Lucifer ha subido, por favor, suscríbete. En este momento, después de que Lucifer eligió una habitación para Pandemónica, sacó un teléfono móvil del gabinete y se lo arrojó a Pandemónica. Antes de que la gente de Pandemónica pudiera reaccionar, vieron que Lucifer parecía una clara tu garganta como si fueras a dar una conferencia. Jefe, ¿quieres hablar sobre planes de desarrollo? ¿De qué plan de desarrollo estoy hablando? No interrumpas, solo escucha con atención, sé que puedes usar tu teléfono móvil, pero te daré algo más tarde, ¿lo entiendes? Pandemónica miró su teléfono, asintió y dijo. Está bien, jefe. Pero jefe, no me mataste en este momento por mi investigación sobre Lord Wittefeater. ¿Es este el poder del amor? Lucifer dijo enojado. Es casi, dije que no interrumpas, sabrás la razón en un rato, y ahí está Pender, recuerda, pase lo que pase, no te preocupes por este Sitaoxu. Adivina el tábano, ¿alguien sabe? Pandemónica asintió y dijo. Ya veo, es des, siento que puedo llevarme bien con ella, y creo que es un genio. Lucifer puso los ojos en blanco y asomó la cabeza de Pandemónica con enojo y dijo. ¿Qué más te queda en la mente además de Mocha y el sadismo? En el pasado, todavía hay trabajos, evaluaciones de trabajo y café al carbón, late, americano, machiato. Lucifer suspiró, agarró los hombros de Pandemónica y gritó. No te estoy pidiendo que respondas realmente. ¿Y morirás sin café? ¿Y qué demonios eras antes? Pandemónica pensó por un momento y dijo. Tal vez ella muera. ¿Por qué ahora, además de estas cosas, pensará en otras cosas, como dormir hasta que se despierte naturalmente, o dormir ocho horas, como todavía pensar en qué hacer mañana y cómo el señor va y yo hará que me enamore de... Los ojos de Lucifer saltaron y gritó. Ya es suficiente. Escucha con atención. Sí, jefe, parece estar muy enojado. No tengo un... ¿En realidad? No tengo... Jefe. Aunque todos tienen una vida infinita, después de todo, jefe, un... jefe, ¿qué quieres decir? La comisura de la boca de Lucifer se crispó. Justo ahora, Pandemónica casi dice el tema más tabú de Lucifer. Para mencionar eso, el diablo es la eterna juventud y tiene una vida infinita, por lo que no tienen que preocuparse por su edad en absoluto. Parece que siempre ronda los 20. Sin embargo, para ver quién es mayor entre los demonios, es mirar los cuernos de demonio en sus cabezas. En términos generales, los cuernos de demonio gradualmente se volverán blancos con el tiempo, como Pandemónica. Es un demonio femenino joven y excelente. En cuanto a Lucifer, sus cuernos son de un blanco puro, ejem. Lucifer respiró hondo y dijo. Pender, si te despiertas naturalmente, pueden pasar décadas y cientos de años, entonces, ¿será mejor que duermas durante 8 horas y te adaptes lentamente? Ahora escucha con atención, yo vendré a enseñarte algo. Cero. Pandemónica no dijo nada esta vez, pero escuchó pacientemente, y Lucifer también estaba muy satisfecho con esto, porque Pandemónica era una persona que lo escuchaba más, y la segunda personalidad no escuchaba. Así que Lucifer es muy afortunado de que Pandemónica en este la tercera personalidad sigue siendo tan intelectual y sensata como de costumbre. Después de una larga explicación de varias funciones, después de dejar varios números de teléfono para Pandemónica, explicó algunas cosas y puso a Pandemónica en el grupo. De ninguna manera, Lucifer conocía muy bien el encanto de su hombre, Pandemónica estaba jugando con fuego y prendiéndose fuego, por lo que tomó a Pandemónica como algo natural. Unirse al grupo es cuando un buzo normal está burbujeando. Cuando ven a alguien de Lucifera, todos quedan atónitos, porque se puede decir que el círculo social de Lucifer está bastante escondido y limpio. Es una niña, pero nunca la había visto antes. Así que acabo de sacar uno ahora. Servicio al cliente del infierno. Hola a todos, soy Pandemónica, el servicio al cliente de la empresa jefe. Todos quedaron atónitos cuando vieron esto. El chico bueno era Cerberus primero del departamento de seguridad, y luego del servicio al cliente. ¿Qué pasa, será el próximo en ir al departamento de etiqueta? Medict. Yo, oh, sin embargo, todos conversaron rápidamente, sabiendo que Pandemónica era el único servicio al cliente, todos dijeron que la empresa de Lucifer era escandalosa. Han oído hablar de ella. Se rumorea que es una empresa muy grande con muchos negocios, y solo hay un servicio al cliente cansado de pensar. Entonces todos inconscientemente pensaron que Pandemónica cometió un error. Ella es el servicio al cliente más poderoso, en otras palabras, una ministra. Pandemónica. ¿Has acertado? Realmente soy el único, a pedido de todos, Lucifer y Pandemónica publicaron un ayoto. Esta fue la primera vez que Lucifer tomó una foto con su personal. Se sintió un poco extraño, pero la gente vio la foto de Pandemónica. Estaba ampliada en la foto. Todos decían que eran temperamentales, muy hermosas, etc., por lo que Pandemónica levantó las comisuras de su boca, una demonio femenina y una niña, sin mencionar una demonio femenina que rara veces elogiada, o un don nadie. Una demonio femenina que felicita. Su apariencia. Ceo. No soy bonita. Matryoshka. Lucifer es hermoso, pero arrogante. Todos. De acuerdo. Ceo del infierno. No soy arrogante. ¿Y quién es este muñeco del infierno? Multitud. Cerbero. Tengo muchas ganas de comer una gran comida. Así que Baiyu es realmente un hombre apestoso con buena suerte, Ceo del And Z. ¿Quién eres? Todos. Yuzi. La gente de Lucifer es estúpida, realmente es su propio perro al que le gusta traicionarse en este asunto, pero ¿por qué los nombres de estas dos personas siempre se sienten llenos de tragamonedas? Lucifer se cubrió la cara, su presión arterial estaba a punto de subir, Zao cuando cambiaron sus nombres estas personas. Es tan raro. ¿Estáis todos libres? Pandemónica sonrió y dijo. Jefe, todos son muy interesantes, Lucifer agitó la mano y dijo. Puedes hablar contigo mismo. Fui a ver la tienda, te llevaré a comprar artículos de primera necesidad mañana. ¿Con tu propio salario? Frente y mirando a Lucifer que se estaba yendo, Pandemónica torció la comisura de su boca. Aunque no es pobre, incluso muy rica, esta no es una razón para su propio gasto. Pandemónica lo pensó con cuidado, como si no estuviera en el trabajo ahora, habiendo dicho eso, Pandemónica reveló una sonrisa escéptica y dijo suavemente. Jefe, ¿soy el mismo maestro que tú ahora? ¿Risas? Capítulo 393 Tía Lucifer, no quiero trabajar duro, por favor, suscríbete. Después de que Lucifer bajó, miró a Pandemónica, cuya frecuencia de respuesta se estaba volviendo cada vez más lenta. Finalmente, no hubo noticias en absoluto. Al ver esto, Lucifer se sintió aliviado. Parecía que Pandemónica se había quedado dormida. Baiyu no miró hacia atrás y se quedó sentado mirando las notas. Klau Rehe dejó mucho contenido, no solo su resumen de las fortalezas y debilidades de Yuko Ichiara, sus pasatiempos, sino también la magia, la creación y algunos conocimientos interesantes. Se puede decir que esta nota debe ser una de las cosas más preciadas que dejó Klau Rehe. Baiyu miró las notas y dijo con impotencia. ¿Eres realmente interesante? Lucifer suspiró y se sentó junto a Baiyu, también dijo con impotencia. ¿Cuántos de ellos? Olvídalo, afortunadamente, Pandemónica sigue siendo una buena existencia entre ellos. Al escuchar esto, Baiyu dijo con duda. ¿Quién más? Pero Pandem realmente no tiene nada malo, excepto tener una personalidad extraña. ¿Es esto simplemente bueno? Lucifer asintió y dijo. Por supuesto, no lo sabes, la segunda personalidad de Pandem se convertirá en una sádica si bebe café, y no crees que los demonios del infierno no matan personas, ¿verdad? Entonces, ¿usar el método mágico 073? Lucifer negó con la cabeza y dijo con impotencia. La primera personalidad de Pender romperá el cuello de una persona con mucha elegancia. Si la segunda personalidad, Er, los sádicos entienden, Baiyu asintió y luego dijo con curiosidad. Entonces, ¿quién es el demonio restante del que hablaste bastante bien? ¿Eh? Esa chica de Medis también es muy buena. Aunque es una sucubo, no sabe nada. En cambio, tiene mucha curiosidad por estas cosas. Sigue siendo una chica literaria, pero ¿eh? Si la hace sentir incómoda, ¿adivina qué? ¿Qué pasará? Baiyu lo pensó muy seriamente y dijo. ¿Romper? Lucifer torció las comisuras de la boca y dijo. Eres más adecuado para ser un demonio, pero Medes es más escandalosa, porque usará su gran martillo para convertir a las personas en salsa de carne. Baiyu torció la esquina de su boca y dijo. ¿Niña literaria? Lucifer asintió avergonzado y dijo. Aunque es indignante, es verdad, a Medes le gusta mucho leer libros y tiene un una personalidad amable. Es muy simple, pero es demasiado curioso. Sería bueno si ella la inspirara. Las palabras de Kixin son mejores para hacerla sentir interesante, de lo contrario, es la mejor manera de hacerla enojar. Baiyu hijo impotente. A ustedes, demonios en el infierno, realmente les gusta matar personas por razones extrañas. Realmente es un demonio, Lucifer pensó por un momento y dijo. No puedes decir eso, siempre hay demonios a los que no les gusta matar gente. Quiero decir. ¿Existe tal cosa? No volverás a hablar de ti. Lucifer suspiró y dijo. Realmente no me gusta matar gente, pero normalmente me convierto en mi esclavo, convertirme en un montón de esqueletos. ¿PFFT? ¿Plumas blancas? Si te conviertes en un esqueleto, ¿eh? Nada, solo quería decir que si te convirtieras en un esqueleto, definitivamente serías un esqueleto súper guapo. Baiyu suspiró y dijo. No hables de lo imposible, hablemos del demonio que dijiste que no le gusta matar gente. Cerberus no necesita pensar en eso para saber que no es una existencia gentil, quiero decir. Pensé que adivinarías a Cerberus, ¿por qué? Porque son traviesos. Baiyu sacudió la cabeza y dijo. Porque cuando vio a Cerberus por primera vez, tuvo que saltar y morder a alguien y, sin importar la mitología, Cerberus no es una existencia amable y gentil. Tienes razón, Cerberus es el guardián del inframundo. Los tres también simbolizan el 666, que es el diablo. Harán pedazos a la gente. Por supuesto, depende de cuál de ellos dé consejos. Ahora. Yo en realidad significaba justicia, demonios de la justicia, ya sabes. Después de pensarlo por un momento, Baiyu asintió y dijo. La conozco, dijiste, ella sigue siendo la exfiscal jefe, ¿no le gusta matar gente? Lu, hable, Sifa negó con la cabeza y dijo. Para nada, de hecho, a ella le gustan las cosas divertidas y es amigable con todo, como su nombre, ese tipo no es malo. Baiyu asintió y dijo con una sonrisa. Parece que vendrá a ti, ¿cómo lo sabes? La intuición, después de todo, dijiste que ella tiene una buena relación con todos, entonces debería descubrir que Pendor, tú y Cerberus no están en el infierno. Lucifer asintió y dijo. Tienes razón, ella ya sabe que estoy aquí, pero aún no te conoce, pero si lo sabe, debería estar feliz de ser tu amiga, solo me preocupa que lo diga. Otros cuando regresa al infierno, después de todo, le gustan las cosas frescas y debería correr. Baiyu sonrió y dijo. Espero con ansias a este amigo, ¿pero qué estás haciendo, Lucifer? ¿Eh? Haz una lista para vender, aunque ella dijo que pagará sus propios gastos, pero después de todo, ella también es una futura hermana, realmente es un dolor de cabeza. ¿Estás tan seguro? Persons en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 162 Autor. Fusan Fantasía. Lucifer dijo enojado. Tienes que creer en tu encanto y tu suerte de durazno, Pande nunca se escapará, pero siento que Cillín es un profeta, solo te dio una fecha límite, Pandevino, ¿ah? Realmente la convenció. Baiyu dijo enojado. Dijiste que yo era como un artículo peligroso, pero pueden irse juntos mañana, porque Kevki y los demás tienen que comprar artículos de primera necesidad y decoraciones. Bueno, ya veo, pero vi a Ibra y Morikoi. Es tan lindo. Lástima que no tenía una Pokébola en ese momento. ¿Lo tienes ahora? Lucifer asintió y sacó una Pokébol del espacio de un lado compré muchas. No esperaba que la Pokébol fuera tan barata. ¿Qué moneda usas? Oro, diamantes, piedras preciosas y similares. Esta cosa es como una piedra para mí, Baiyu dijo con una sonrisa. Es realmente cierto, pero Lucifer, tus demonios no son realmente ricos ordinarios, Lucifer asintió y dijo. Eso es seguro, sin mencionar nada más, solo nosotros los demonios, ahora sale y compra un tazón, vuelve a dormir, y se convertirá en una antigüedad, sin mencionar que hay todo tipo de tesoros, pero y... ¿Pero qué? Lucifer de repente se inclinó y dijo en broma. Baiyu, ¿no abras la tienda, te cuidaré? Baiyu miró a Lucifer, sonrió, abrazó la cintura de Lucifer y dijo suavemente. Entonces, ¿quieres que diga, tía Lucifer, que ya no quiero trabajar duro? Jódete, ¿eres tía? No deberías llamar tía a tu esposa. ¿PFFT? Ja 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 ja. Pero es bastante interesante. Baiyu, di algo amable, ¿la reina te da dinero de bolsillo? Ja 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 ja. Es tan interesante. Capítulo 394 Cairlin emocionada, wey sorprendido, por favor, suscríbete. En la comisaría de Pitchen, en el momento en que salía del trabajo, Cairlin ni siquiera saludó a sus compañeros, simplemente arrastró a wey, que estaba bebiendo agua y estudiando el diseño de su nuevo coche, y salió corriendo. Los policías tragaron saliva y uno de los policías que estaba a punto de saludar al turno de noche dijo, el señor Cairlin y el señor wey están realmente ocupados estos dos días. E, XN, wey llegó a la puerta de la estación de policía antes de que pudiera reaccionar con el vaso de agua y gritó apresuradamente, Cairlin, mi vaso de agua. Espérame para poner un vaso de agua. ¿No es solo una taza? Te compraré otra mañana, y no la has perdido. Ponla en mi casa primero. Wey tomó el vaso de agua y suspiró. Cairlin, ¿realmente te volviste loca, eh? Yo. ¿No es este el héroe de Pitchen, el señor, es de City Leeds? Wey estaba solo a mitad de hablar cuando vio a un hombre alto con ropa elegante que aparecía en la puerta de la estación de policía. Wey todavía sentía lástima por Haze. ¿Por qué no necesitas adivinar, sabes que el corazón de Cairlin está lleno del hombre malo que dijo? Por supuesto, ella ciertamente no conoce los sentimientos específicos, pero Cairlin no tiene corazón para hablar de ningún amor ahora. Ella solo quiere para probarse a sí misma durante este tiempo, Cairlin dijo tres palabras ignorar a ese comerciante y otras reinas del infierno. Pitchen sabía que Cairlin y Haze deberían ser una buena pareja, y su relación era bastante buena, pero Haze no sabía que Cairlin no tenía estos pensamientos en absoluto en este momento. Haze también podía escuchar el tono sarcástico en la boca de Wey, pero no dijo nada, porque era un caballero y sabía muy bien que Wey era un personaje así. Si no tienes una buena relación con ella, no lo hagas. No te salude, solo te doy un puñetazo. Haze dijo con una sonrisa. Señor Wey, mucho tiempo sin verlo. Escuché que su locomotora está rota. Estuve investigando durante un año y escuché esta triste noticia cuando salí. ¿Necesito? Wey tomó un sorbo de agua con calma y dijo. No, no se moleste, Cairlin dijo que me dará uno nuevo, me gusta modificarlo yo mismo, debe saber eso, doctora. Haze. Haze asintió y dijo. Estoy muy feliz, el famoso magistrado de Picheng sigue siendo un talento de investigación científica que está interesado en la práctica. Aunque la ruta es simple, sigue siendo algo bueno. Justo cuando Wey estaba a punto de hablar, escuchó a Cairlin decir. Haze, ¿estás bien? Si estás bien, Wey y yo iremos a trabajar. Haze dijo rápidamente. Cairlin, recuerda, dije que cuando termine mi investigación, veremos la ópera juntos y habrá una hoy. Cairlin preguntó confundida por un momento. ¿Cuándo sucedió? Un, hace aproximadamente un año, lo siento Cairlin, ya sabes, esa investigación podría conducir a un mejor mañana para Pittsburgh. Cairlin suspiró y dijo. Lo sé, lo sé, pero Haze, no tengo tiempo hoy, Wey y yo vamos a trabajar, nos vemos cuando tengamos la oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Es muy tarde, ¿necesitas que te acompañe? ¿O necesitas ayuda? Deberías conocer el poder del martillo de mercurio. Al escuchar esto, Cairlin suspiró, un rastro de decepción y aburrimiento brilló en sus ojos, sacudió la cabeza con decisión y dijo. No, Haze, nosotros dos somos suficientes, y este tipo de cosas no requieren que te presentes. Está bien, entonces te veré cuando tengas la oportunidad. Bill le arrojó el vaso de agua directamente a Haze y dijo. Doctor Haze. Ayúdame a poner mi vaso de agua en mi escritorio, gracias. Cairlin, no me jales, es demasiado tarde. Oye. Disminuye la velocidad. Haze sostuvo el vaso de agua y dijo con una sonrisa. Realmente es un excelente ciudadano que luchó duro por la ley y la justicia, pero Cairlin rara vez está tan ansiosa, ¿eh? ¿Qué pasa? En ese momento, un hombre con túnica blanca corrió y dijo que el experimento mostraba otra dirección de desarrollo. Después de eso, Haze salió corriendo directamente, pero después de unos pocos pasos, volvió corriendo y puso el vaso de agua en la mano del hombre y dijo. Ponlo en el escritorio del mariscal B. Después de que terminó de hablar, volvió corriendo rápidamente sin ningún tipo de cortesía. No sé cuánto tiempo tomará la investigación esta vez. El investigador parpadeó con un vaso de agua en la mano y entró en la estación de policía, y dijo con sospecha. ¿Esto es qué pasa? Y, aunque Cairlin es una mujer policía, es una verdadera oficial de segunda generación y rica de segunda generación. No es rica ordinaria, y la familia vive en una mansión. Cairlin no se cambió de ropa, sino que fue a lavarla. Mira detrás la cara sentado en el sofá comiendo un cítrico, dijo. Wey, ¿de verdad vas a usar tus guantes? Wey agitó la mano y dijo. Cairlin, en primer lugar, todavía no creo que sea verdad, y en segundo lugar, no creo que ese hombre pueda confiscar mi juego completo, porque no hay un interruptor, nadie puede quitarlo. El interruptor está dentro del guante, Cairlin, ¿no tomaste también tu rifle de francotirador? Finalmente, ¿dónde compró Cairlin este cítrico? Es delicioso. ¿Cero? Pide flores. Cairlin dijo enojada. Está delicioso y te daré unas libras en unos días. Traje un arma porque tenía miedo de que fuera demasiado tarde para volver a realizar una misión de emergencia. Olvídalo, tú puedes hacer lo que quieras, pero realmente quiero ver a Wey sin guantes. ¿Cómo es? Cairlin, ¿deberías alegrarte de que no sea un hombre ni tu esposo, o debo darte una buena lección? Cairlin hizo un gesto con la mano y dijo. Ven a mi habitación y deja de jugar con ese cítrico. Ese guante tuyo lo explotará. Wey no escuchó y siguió tirando los cítricos, y a Cairlin no le importó. Cuando llegó a su habitación, vio la cara de Wey viendo un buen espectáculo viendo a Cairlin frente a su puerta con un rifle de francotirador en una mano. Mano en el pomo de la puerta. Cero, oye, Cairlin, ya casi estás lista. Es casi la hora de hacer un panqueque, ¿qué estás haciendo? Cairlin dijo con un suspiro de alivio. Me estoy calmando, está bien, quiero esa tienda, di, no me molestes. Yo no hablé. Cairlin cerró los ojos y pensó en la tienda en su mente, y dijo en voz baja. Ese mal cocinero llamado Bai Yu, y griega. Docenas de palabras omitidas aquí, y comida extraña, bueno, Cairlin. 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 Al escuchar los gritos de Wey, Cairlin abrió los ojos y giró la cabeza para decir con una expresión de disgusto. Wey. Lo dije. No me molestes. ¿Qué vas a decir? Wey presionó directamente el hombro de Cairlin y giró todo su cuerpo, mirando la puerta con un dedo y dijo con incredulidad. Cairlin, será mejor que me digas que no hay una bombilla en esta puerta, o realmente lo haré. Sintiéndome sorprendido y Cairlin miró fijamente la puerta brillante, saltó emocionada y gritó. Wey. Es esta puerta. Es esta puerta. Es la puerta que brilla. Vamos a pasar. Sin ir miró la suave luz blanca frente a él, y Wey dijo tontamente. No puedo creerlo, Cairlin, ¿no estás loca? Disparates. Capítulo 395 Con la desafortunada experiencia de Cairlin, valiosas palabras terrenales de amor, por favor, suscríbete. Wey puede decir que nunca pensó que esto sucedería. Pensó que Cairlin solo estaba bromeando, pero no esperaba que esta escandalosa existencia fuera real, porque bañarse en esta luz la hizo sentir muy cálida. Cairlin no sabía por qué su corazón latía más rápido, y el rifle de francotirador en su mano se apretó un poco. Todavía no puede olvidar que tenía miedo de llorar por dos mujeres viles después de ser confiscada por el arma de Bai Yu. Lo que fue consolado por la voz cálida de Bai Yu, y ordenó algunos platos de una manera muy poco prometedora, llorando y comiendo, y expresó sinceramente que estaba delicioso. Por supuesto, lo más vergonzoso para Cairlin era que no tenía nada de dinero. Después de buscar durante mucho tiempo, encontró unas esposas. Incluso Lucifer y Yuko la miraron como idiotas. Al final, Hinks le dijo. Date prisa, date prisa, pagué tu comida y no puedes apuñalarme la próxima vez que me veas. Se puede decir que Cairlin estaba demasiado avergonzada ese día. Se escapó con cero Kiki en su sombrero y pistola. Después de regresar, nadie sabía que Cairlin ni siquiera informó. Ella solo se cubrió la cara con su sombrero. Cuando corrí a casa, me tiré en la cama, abracé la almohada y me di la vuelta. Cuando pienso en lo que pasó en la tienda, me siento avergonzado. Toda la persona está en un estado de vergüenza. Lo más importante es que realmente le guste ese lugar. Aunque no quiere admitirlo, simplemente le gusta. Ella sabe que si se trata de cocinar, sigue siendo un restaurante y es la forma de vida de Hinks. Especialmente el hombre malo, ella no sabía lo que estaba pendiente. Cuando fue a trabajar al día siguiente, estaba distraída y no se sentía bien por comer nada. Solo estaba pensando en el plato y Baiyu, a quien tenía que admitir porque Baiyu es incluso más guapo y elegante que Haze, el más caballero de todo Pichen. Además, se puede ver que Baiyu es muy considerado y amable con Yuko, Lucifer, Kasuga y Ekion e incluso Hinks. Aunque también es muy considerado y amable con ella, es un poco menos mimado, lo que hace que Kaidlin trate a Baiyu. En todos los aspectos la existencia de ambos aplastando a Haze era impresionante. ¿Qué? ¿Tecnología? Mirando los teléfonos móviles en Lucifer y los demás, y las luces más hermosas aquí, puedes ver que este lugar tiene la misma alta tecnología que Pichen, y el desarrollo es más humanizado. En cuanto al dinero, ella no cree que la bruja y la reina del infierno andará escasa de dinero. En ese momento, Wei parecía desconcertado cuando sostenía un tenedor para un almuerzo frente a él y dijo, Kaidlin, ¿por qué no te lo comes? Vas a derramar este tazón. Estoy pensando en un restaurante, o tilde parece que has encontrado un buen lugar, llévame allí cuando tengas tiempo. Oki Wei tomó un sorbo de agua y dijo con una sonrisa, si existiera una tienda así, tú y Haze. Al escuchar esto, Kaidlin se quedó como un gato al que le habían pisado la cola, y dijo con cara de insatisfacción, no puedo escuchar el nombre de Haze. Si él dijera eso, podría evitar experimentar durante un año. Habitación, y tú puedes hacer una comida deliciosa. Wei se congeló por un momento y dijo con torpeza, Kaidlin, ¿qué te pasa? Kaidlin se sonrojó y dijo, estoy bien. Acabo de pensar en un hombre malo. Wei dijo como si entendiera, ¿qué piensas de Gie? Kaidlin gritó directamente, oye. Vi. Lo dije. No Haze. No Haze. No estaba pensando en Haze. El hombre del que estaba hablando era el gerente de un restaurante. Es guapo pero también malo. Entendido. Wei tragó saliva y dijo, eh. Entonces, Gie, ¿esa persona está fuera de juego? ¿Quién habla de esto? Lo único que me importa es llevarlo ante la justicia. Pero él no está en este mundo. Es hombre muerto. Está vivo. Pero está en otro mundo. Su tienda también está en otro mundo. Hinks también está allí. Ella todavía escucha mucho a ese hombre, puede que no lo creas cuando lo dices, Hinks en realidad puede tener algo que ver con monería. ¿Qué otra cosa? Y la reina del infierno. ¿Sabes qué vi? Vi a la reina del infierno. Es muy hermosa y tiene mucho temperamento, tiene un par de cuernos, y está usando el tipo de vestido formal que nunca antes había visto, y ella y ese hombre siguen siendo amantes. Excepto por ella. Además, hay una hermosa hermana que trasciende la dimensión tan hermosa como resucitó. Aunque no sé a qué dimensión se refiere. Wei sostuvo el comunicador en su mano y dijo, bueno, hay más. Además, hay una chica que es muy linda y sensata, como una joven de alta calidad como yo. Es muy hermosa. Si es una muñeca de trapo, creo que este estilo se venderá como loco. Espera, Wei, ¿tú qué haces? ¿Ya terminaste? Sí. Vi suspiró y dijo, así son las cosas, creo que necesita tratamiento, tal vez Hinks tiene una neurotoxina. Déjala descansar ahora. El médico llegará pronto. Sí. De esta manera, Kaidlin comenzó un examen completo, y luego fue retirada por cinco meses de tratamiento psicológico. Sintió que se estaba volviendo loca, y no lo creyó cuando se lo dijo a alguien. En medio del examen de toxinas, ella también aplicó para dos más. El tiempo de salida del aire en la noche del meses cero. Llevando a Wei a los dos a perseguir a Hinks antes de desaparecer en la puerta de la óptica, fue un desastre tan repentino, los incrédulos abrieron la puerta frenéticamente, el jefe estaba a punto de llorar, nadie vino a comprar lentes, y Kaidlin incluso se enseñó a sí misma algunos de los mantras populares de Zaun, para mentirles a los niños, se leyeron allí mientras abría la puerta, y Wei finalmente no pudo soportarlo más y la llevó de regreso. No fue hasta hace poco tiempo que se obligó a calmarse y la dejaron salir. Ahora que lo piensa, le pican los dientes de ira. Estos malditos tipos, cállense y déjenme ver. Wei. Kaidlin. Todo es tu culpa. Cuando Kaidlin volvió a entrar en la tienda, se sintió aliviada al ver la tienda más hermosa, más espaciosa y más refinada. Este no es el estilo de Picheng, no es el estilo de Runaterra, es el estilo de aquí, lo que la hace muy especial. Feliz estilo relajado, estilo inolvidable. Wei lo siguió y salió, mirando alrededor de la tienda de Bai Yu, sin siquiera prestar atención a las mandarinas que estaban aplastadas en sus manos, Wei dijo tontamente. Kaidlin, creo. Tienes razón, Hinks también. Aquí, esta tienda realmente existe, y aquí. ¿Es esto realmente un restaurante? Es tan hermoso. Kaidlin miró a su alrededor y asintió. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio a Lucifer comiendo fruta con los brazos de Bai Yu en sus brazos, y a Bai Yu, a quien Lucifer alimentaba con fruta de vez en cuando. Vale la pena mencionar que 3, 4 está en el mesa, montón de monedas de oro, diamantes y similares. La sonrisa en el rostro de Lucifer ahora es un poco rígida. Realmente sacó un montón de joyas hace un momento y le pidió a Bai Yu que le dijera algunas palabras terrenales. Bai Yu también está aburrida, así que solo se burló de esta pequeña reina. De todos modos, es todo su propio dinero. Simplemente tíralo sobre la mesa, Lucifer también tiene muy claro que Bai Yu está jugando con ella, y también disfruta del pequeño juego entre amantes en este mundo de dos personas. Mientras comía una piña, Lucifer le sonrió a Kaidlin, quien a veces miraba a Bai Yu con una expresión complicada y a veces la miraba con curiosidad y anhelo. Agitó la mano y dijo con una sonrisa. ¿Oye? ¿La pequeña mujer policía está aquí otra vez? ¿Un compañero? ¿Es realmente bueno? Bai Yu, continuarás más tarde. ¿Di más? Solo dos más. ¿Di más? ¿Un? Capítulo 396 El wey desafiado no es como una mujer. Solicitar una suscripción. Para Kaidlin, la situación frente a ella hizo que no supiera qué decir de todos modos, porque ya fuera la dulzura familiar de Witte Featero la chica que estaba enamorada de Lucifer, la reina del infierno, ella era completamente diferente. Wey todavía estaba mirando el restaurante. Después de todo, era caro solo mirarlo, pero Kaidlin dijo que si Hinks podía permitírselo, definitivamente no era caro, y Kaidlin lo estaba pagando. Es tan aleatorio. Debes saber que Hinks no cobra un centavo por bombardear la bóveda. Ella va a la sala del tesoro de los nobles para no conseguir nada, solo grafitis por todas partes, y no tiene trabajo. Si tiene dinero, habrá fantasmas. Su dinero es probablemente de aquellos que quieren atacarla. Los aún fueron saqueados después de que ella los contrarrestara. Bai Yu se puso de pie y caminó hacia Kaidlin. Kaidlin dio un paso atrás sin razón. Bai Yu se sorprendió y dijo con una sonrisa. Señorita Kaidlin, parece muy nerviosa. Además, esa chica Hinks aún no ha venido. Kaidlin se quitó el sombrero y dijo. Lo sé. Estoy aquí para comer. 01 Bai Yu asintió y dijo. Ustedes dos pueden ser naturales, solo encuentren un lugar para sentarse, ¿qué quieren comer? ¿Eh? Tan pronto como Bai Yu terminó de hablar, vio que Kaidlin bajó la cabeza y susurró. Todavía necesitas entregar un arma esta vez. Bai Yu pensó por un momento y dijo. Es mejor entregarlo porque el próximo invitado puede no ser un invitado de otro mundo y podría estar asustado. Por supuesto, una pistola de juguete está bien. Katelyn luchó por un momento y luego le entregó el arma de Bai Yu bajo la expresión de asombro de Wei, quien rápidamente dijo. Kaidlin. ¿Cómo estás? Kaidlin negó con la cabeza y dijo en voz baja. Como oficial de la ley, quiero minimizar la ansiedad del público. No importa en qué mundo se encuentre, todos están aquí para comer, ¿no es bueno si tienen miedo? Y. No creo que un rifle de francotirador tan grande sea mirado aquí, no puedo comer con seguridad. Wei suspiró y dijo. Eso es lo que dije, pero, ¿oye? Hermanito guapo, tú, este? Mundo, maldita sea, yo mismo lo creo, ¿cómo es la seguridad de tu mundo? Bai Yu tomó el rifle de francotirador y dijo con una sonrisa. No se puede decir que la casa está cerrada por la noche, pero la seguridad es muy buena, al menos mucho mejor que su mundo. ¿No hay nada como los matones del lado de Zaun? Bai Yu pensó por un momento y dijo. Hay, pero hay muy pocos, y generalmente no aparecen. Si aparecen, serán asesinados o arrestados directamente, según el país en el que se encuentren. Personas en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 163 Autor. Fusan Fantasia. Wei respiró aliviado y dijo. Está bien, está bien, pero no me quitaré los guantes. Bai Yu asintió y dijo. Naturalmente, no hay problema, es tu libertad y este guante se ve muy personal. Wei se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Oye, si estás en pichen, puedo protegerte por una vez. Tos. Di. Eres un magistrado. ¿Cómo puedes decir tal cosa? Wei sonrió y agitó la mano, jaja. Kaidlin, ¿qué crees que puede hacer este hermanito? Kaidlin dijo enojada. Me confiscó el arma antes. Wei enganchó el cuello de Kaidlin con enojo y dijo con una sonrisa. Vamos, mi pequeña mujer policía, acabas de entregar el arma por tu propia iniciativa. ¿Crees que me convertiré en un anciano con mala memoria si me asusto? Esta vez es diferente a la última vez. Olvídalo, soy demasiado perezoso para decírtelo, Bai Yu miró a los dos policías y dijo con una sonrisa. Pero esta dama, aunque este guante se ve muy especial, pero con este guante, no puedes sostener la vajilla. Wei estaba atónita, miró sus guantes y suspiró, por lo general se los quita o simplemente los sostiene cuando come, pero si es un restaurante, parece que es realmente un inconveniente para comer. Pensando en la entrega decisiva de Kaidlin de su arma, ¿y? El hombre diciendo que este es un mundo muy pacífico, no parece que a menudo sea saqueado o peligroso, e incluso si ella no es guantes, sintió que no era un problema para ella para someter a este hombre. Pensando en esto, Wei asintió y dijo. Está bien, ya veo, tienes razón, yo. Espera. Cuando escuchó esto y demás, Kaidlin instintivamente sintió un poco de mal presentimiento, giró la cabeza y miró a Wei, y vio que Wei miraba a Bai Yu con una cara juguetona. Lucifer sostenía su propio tazón grande de ensalada de frutas y esperaba ver el espectáculo. Bai Yu preguntó confundido. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Wei sonrió y dijo. Escuché que puedes descargar el arma de Kaidlin con un arma, entonces eres bastante bueno. Bai Yu pensó por un momento y dijo. Debería ser bastante poderoso, Wei sonrió y dijo. Entonces lo intentaré y debería estar bien. No te preocupes, todavía tengo una buena impresión de ti, hermano, y no te hará daño. Bai Yu suspiró y, efectivamente, una chica tan guapa en realidad tiene temperamento o le gusta jugar. Bai Yu suspiró y dijo. Está bien, pero para no lastimarte, juguemos contigo, solo un movimiento. Wei Yu sonrió y dijo. Hermano menor, ya veo, eres tan considerado como dijo Kaidlin, pero esta consideración es inútil para mí. No me lastimes, jajaja. Bien. Entonces aquí vengo. Tan pronto como dijo eso, vio balutas de vapor saliendo del guante de Wei, y Kaidlin rápidamente gritó. Wei. Alto. Peligroso. Ja. No te preocupes. No lastimaré a tu hombre malo. No, no, falso. Wei se apresuró con un puñetazo. La gente normal no pudo reaccionar. Wei también controló la distancia y no golpeó a Bai Yu, pero solo se detuvo frente a Bai Yu, y la gente normal retrocedió inconscientemente. Ya no, pero... Bai Yu agarró el puño de Wei directa y casualmente. Wei realmente no quería golpear a Bai Yu, pero eso no significaba que su ataque se detuviera, y sus golpes tampoco se detuvieron. Bai Yu dijo con una sonrisa juguetona. Un golpe directo muy poderoso, hay un dispositivo especial para este guante, pequeño diseño interesante. Wei miró la expresión de Bai Yu, tragó saliva y dijo. Hermano pequeño, ¿recibiste este golpe? Oye. Fuiste el primero en hacerlo. Efectivamente, eres muy poderoso. Luchemos. Hablemos después de la pelea. Bai Yu soltó su mano y dijo con una sonrisa. En primer lugar, no has hecho nada para desafiar mi línea de fondo, así que no golpearé a una mujer. En segundo lugar, es solo un movimiento. Finalmente, si si quieres hacer un movimiento real, es posible que tengas que volver hoy. Estoy en el hospital, así que, ¿qué quieres comer? Wei respiró aliviado y dijo. Está bien, está bien, lo sé, pero sigues siendo el primer hombre interesante que me llama mujer. ¿Eh? ¿No es como una mujer? Wei entrecerró los ojos, dio un paso atrás y gritó. Mierda. Hombre extraño te doy los guantes, dámelos después de la cena, incluso sin los guantes, no es fácil meterse con mis puños. Bai Yu miró la boca del guante y dijo con una sonrisa. Lo mantendré en los guantes, así que siéntate. Capítulo 397 Las mujeres policía que están preocupadas por ordenar, la pequeña mujer policía, por favor, suscríbete. Una ráfaga de aire caliente salió a borbotones y los guantes de Wei se aflojaron, pero Wei de repente pensó en algo y extendió las manos hacia Bai Yu, Bai Yu sonrió, a este oficial de la Lei realmente le gusta jugar. Bai Yu extendió su mano y sonrió y luego vio que los dos guantes cayeron directamente, Bai Yu los atrapó casualmente y dijo con una sonrisa. Parece que tu fuerza es realmente grande. Wei expuso su brazo blanco debajo del guante, se cubrió la cara con la mano y dijo. Ya no me sorprende, eres un monstruo total. Mucha gente todavía dice eso, ¿quién? Bai Yu lo pensó por un momento y dijo. Probablemente los muchachos que fueron derrotados por mí, pero básicamente son buenos amigos en privado. Primero debes pensar qué comer y yo pondré tu equipo. Wei se sienta en una silla. Sintiendo la suave sensación en la silla, suspiró y dijo. Caidlin, deberías decirme que ese apuesto hermanito es muy poderoso, realmente siento que lo hiciste a propósito. Catelyn miró a Wei con un brazo apoyado en el respaldo de la silla, suspiró y dijo. Wei, creo que lo hiciste a propósito. Decía hace ocho meses que el chico malo es asombroso. Wei dijo enojado. ¿Entonces le recordaste que tuviera cuidado en este momento? Caidlin puso los ojos en blanco y dijo. Te recuerdo que tengas cuidado. Wei torció las comisuras de su boca y dijo. Está bien, lo entiendo, pero tu hombre malo es realmente mejor. Esa persona es demasiado fuerte, y espero con ansias qué tipo de comida hará esa existencia. Caidlin puso los ojos en blanco y dijo. Lo que es mío, es cierto que quiero arrestarlo. Wei dijo con una sonrisa. Pero mi hermano menor no violó la ley, y lo más importante es que este no es nuestro mundo, no es así. Caidlin dijo enojada. Si no hubiera conocido tu carácter, habría sentido que tenías sentimientos por este hombre malo. Wei pensó por un momento y dijo. Él fue el primero en golpearme con los puños, y fue muy fácil. También dijo que mis guantes son muy personales. La clave es que él es el primero en pensar que soy un mujer. Es una buena impresión, y parece que él es una persona que puede ser un amigo. Caidlin cree absolutamente en las palabras de Wei, porque Wei es un ser violento y delicado. Como una de las pocas amigas de Wei, lo sabe muy bien. Wei no puede mentir. Hablando de una persona con una personalidad sencilla, por supuesto, ella sería sarcástico con Jin y Yang. Lucifer estaba sentado a un lado comiendo ensalada de frutas con una mirada juguetona en su rostro. Las dos mujeres policías se veían diferentes a Jinx. Se veían así de torpes y directas. Efectivamente, Tia Ozi debería ser así. Sin mencionar lo guapa, lo hermosa o si es una mujer hermosa, al menos debes tener un sentido correcto de los valores y la justicia. Para un bastardo como a Wugu Kinky, Lucifer no puede esperar para retirarse. El juicio y lo matan a tiros.Nauseas0. Cuando Baiyu guardó su rifle de francotirador y sus guantes y regresó, Caidlin todavía estaba charlando con Wei, Baiyu dijo cálidamente. Entonces ustedes dos decidieron qué comer? Después de pensarlo por un rato, Caidlin sacó una pequeña bolsa de monedas de oro y dijo. ¿Qué puedo comer? De hecho, si Caidlin quisiera, podría sacar una bolsa grande y trajo mucho dinero. Baiyu suspiró y sacó una moneda de oro y dijo. En realidad, esta moneda de oro es suficiente para que comas. Es muy lujoso y no es una comida. Caidlin suspiró y dijo. En realidad, he preparado bastantes. Se parece a lo que pensé. No es caro para ti comer aquí. Wei asintió y dijo. Realmente no es caro, Caidlin, parece que no hay posibilidad de matarte hoy. Caidlin sonrió y dijo. Pero cada moneda de oro que ahorre puede hacer que su nueva locomotora sea un poco más completa, no es así. Tienes razón, pero ¿sabes qué comer? No sé qué comer aquí. Caidlin también estaba un poco avergonzada y dijo. En realidad yo tampoco lo sé. Mal hombre, ¿tienes alguna recomendación? Baiyu suspiró y dijo. Si ese es el caso, puede que te avergüences, porque hay tantos tipos de cocina mundial aquí. Wei había sentido mucha curiosidad por este lugar, y ahora estaba aún más interesado cuando escuchó la comida de otro mundo, y dijo con cierta anticipación. ¿Cuántos? ¿Cientos? No más de mil como máximo. Caidlin también asintió, y ellos, incluidos los platos que comen los plebeyos y los nobles, suman cientos de variedades, lo cual es mucho. No sé sobre los platos de otros lugares, pero debería haber un número fijo, tal vez incluso más hay la misma comida con diferentes nombres, así que no cree que haya muchas. Baiyu miró los ojos expectantes de las dos bellezas y dijo con impotencia. No hay cantidad, solo una comida china tiene innumerables platos, ocho platos principales, innumerables platos pequeños, platos populares, bocadillos y bebidas son innumerables, sin mencionar, en el mundo hay platos franceses y muchas otras cocinas importantes, y todavía hay muchos platos en la cocina. Wei tragó saliva y dijo, esto, puedo terminar de comerlo en mi vida. Baiyu negó con la cabeza y dijo, desafortunadamente, es increíble poder comer dos platos en una vida, a menudo hay personas aquí que intentan comer toda la comida de todo el mundo y se arrepienten. Caidlin preguntó sospechosamente, ¿por qué? Baiyu suspiró y dijo, por lo general, eligen comenzar con la dinastía celestial. Como resultado, muchas personas nunca han estado fuera de las tres provincias en sus vidas. No solo siempre tienen algo que no han comido, sino que están completamente reacios a irse después de comer algunos platos, por lo que sus sueños se hacen añicos, Wei se cubrió la cabeza y dijo, nunca sentí que pedir comida fuera algo tan complicado. Caidlin también asintió con dolor de cabeza y Baiyu dijo con una sonrisa, bueno, te recomiendo la comida china. ¿Tienes algún sabor favorito? Escuché a Hinks decir que tu mundo tiene una sensación picante, Wei pensó por un momento y dijo, ¿eh? Quiero comer carne, algo con un sabor más fuerte y un poco más emocionante, y algo para beber. Caidlin dijo rápidamente, Wei. ¿Cómo puedes beber si no estás de vacaciones? Wei dijo enojado. Caidlin, ¿qué está pasando en tu cabeza? ¿Lo olvidaste? Nos diste un permiso de ausencia y, si no recuerdo mal, no dijiste cuándo volver, entonces, ¿de qué tienes miedo? Hinks no lo hace. ¿Te? ¿Dijiste que es demasiado perezosa para hacer daño durante este tiempo? Caidlin suspiró y dijo, está bien, está bien, entonces yo, uno de carne y otro vegetariano, ¿hay algún tipo de vino que pueda beber, ese tipo de, hombre malo, deberías saber? Está bien, ya veo, ¿qué pasa con el sabor? ¿Eh? Yo también quiero comer algo con un sabor más fuerte, uno es un poco más pesado y el otro es más ligero. ¿Puedes darnos algo de fruta por cierto? Está bien, espera un minuto, puedes dejar el sombrero a un lado si todavía lo tienes. Hum. Mirando a Baiyu que se estaba yendo, Caidlin estaba a punto de quitarse el sombrero cuando escuchó a Baiyu sonreír y decir, pequeña mujer policía. Caidlin se quedó atónita como si la hubieran electrocutado y dijo tontamente. ¿Qué, qué? ¿Sobre el nombre de hombre malo? Realmente no estoy de acuerdo con eso. Si no me crees, ¿puedes preguntarle a Lucifer? Lucifer no debería jugar bromas ni nada, la expresión de Lucifer se congeló, y toda la persona quedó atónita allí. Después de tragar, resopló con enojo. Capítulo 398 Mujeres policías enojadas, por favor, suscríbete. Baiyu regresó a la cocina, Caidlin respiró aliviada, Lucifer estaba hinchado con fruta allí, como un hámster, y se la metió en la boca con insatisfacción. Después de contenerse por un momento, Wei sonrió y dijo, jajaja. Caidlin. Tú también tienes hoy. Jajaja. Me atrevo a garantizar que si los criminales atrapados por ti escuchan esto, definitivamente serán hospitalizados entre risas. Jajaja. Caidlin se quitó el sombrero y sacudió su cabello para que nunca quieran saberlo. Di. Deberías saber cómo mantenerlo en secreto. Wei agitó la mano y dijo, por supuesto que lo sé. No te preocupes, lo mantendré en secreto, ya sea una pequeña mujer policía digno o un hombre malo poderoso y considerado, jajajaja. Caidlin se sonrojó y gritó, Wei. Suficiente. Hermano pequeño. Hermano pequeño. ¿Eh? Mirando a Bai Yu, que asomó la cabeza por la cocina, Wei dijo con una sonrisa. Olvidé decir, dame el vino, el más fuerte. No soy tan madre como Caidlin. Caidlin apretó los dientes y dijo, soy una mujer. ¿Qué le pasa a mi madre? Wei. Wei sonrió y agitó la mano para indicar que no quería discutir con Caidlin sobre esto. Caidlin suspiró y se calmó lentamente. Cuando Wei estaba trabajando, es decir, cuando era policía, era muy fría, fuerte e irritable. Cuando estaba con Caidlin en privado, era un poco como el tipo despreocupado de la novela al que le gustaba preparar cerveza y practicar deportes emocionantes, y le gustaba la existencia de la bebida y la comida. Lucifer dijo en broma. Entonces, ustedes dos pequeñas policías no son malas. Ustedes dos deberían ser las únicas pequeñas policías de las que tengo una buena impresión durante este tiempo. Wei miró a Lucifer que estaba comiendo ensalada de frutas con una expresión juguetona y dijo, oye, en tu mundo, todas las mujeres policías se llaman pequeñas mujeres policía. Lucifer negó con la cabeza y dijo, no sé, no he visto una nota aquí, pero hay una nota neurótica, créeme, lo tratarás como una desgracia para el mundo policial, va y yo llamó al pequeño. Mujer policía porque pensó que era gracioso, yo bueno, hay una razón para esto, y la razón es más porque ustedes son niños para mí. Justo cuando Wei estaba a punto de hablar, escuchó a Cairlin decir, Wei, para evitar que digas que no te lo dije, déjame recordarte que ella es la reina del infierno, dije, abre. Wei torció las comisuras de su boca y dijo, tierra. ¿En serio? Lucifer suspiró, el primero que necesitaba probar. Levantando los dedos, al momento siguiente vio a Wei cubriendo su corazón y sugrando profusamente, Lucifer bajó los dedos y dijo casualmente, no eres el primero en preguntarte, ni tampoco. Wei se tapó el corazón y dijo, ¿qué acabas de hacer? Siento que mi corazón va a estallar. Lucifer pensó por un momento y dijo, en palabras que puedas entender, usé un poco de magia para agarrar tu corazón, y eres un cadáver con un solo pensamiento. Wei suspiró y dijo, ¿es realmente una existencia aterradora? Lucifer, trae el tazón cuando termines de comer. Vaya. Lucifer comió las pocas frutas que quedaban y entró en la cocina con un tazón en la mano. Wei dijo tontamente, ¿tan obediente? Catelyn sostuvo su cabeza y dijo, ¿recuerdo que dije que la reina del infierno es la amante de ese hombre malo? Aunque estoy de acuerdo contigo como un hombre malo, en cierto sentido, Baiyu sigue siendo muy bueno. Justo después de que Catelyn terminó de hablar, vio a Lucifer salir con un vaso de jugo. Junko Ichiara dijo una vez. Esto significa que Lucifer tiene poderes mágicos y no es un ser humano. De lo contrario, Cenara sí sigue siendo un goloso. Ha sido durante mucho tiempo gordo en una bola. Catelyn susurró. ¿Qué significa en cierto sentido? Mientras bebía el jugo, Lucifer inclinó la cabeza y dijo, HMM. Hay algo roto además de quitarte el arma, un, y el vientre negro, aunque no has visto, Catelyn se congeló por un momento, abrió la boca y luego dejó de hablar, como si realmente no hubiera nada malo excepto por tomar su arma, pero todo estaba bien. Wei sostuvo su cabeza y dijo aburrido. Estoy más preocupado por lo que quieres decir con la vergüenza de la policía que por eso. Catelyn miró a Wei con gratitud. Wei era un ser gruñón, pero también una persona delicada. Obviamente, estaba tratando de cambiar de tema. Aunque era franca, no le pasaba nada. Lucifer suspiró y contó la historia de Agugu Kinky y Yama Shunua, y luego vio a dos personas, ambas mujeres con rostros enojados. Obviamente, aunque Wei dijo que no era una mujer, solo estaba hablando de eso, sin mencionar a Catelyn, quien golpeó la mesa y gritó, Esto no es un policía. Esto es un bastardo. Un criminal. Loco. Loco yo. Wei también golpeó su puño inconscientemente y dijo, Este bastardo. Ese tipo puede hacer cumplir la ley. ¿Y qué tipo de plántula malvada? Realmente quiero darle un puñetazo. Lucifer inclinó la cabeza y dijo, ¿Usar guantes o no usarlos? Wei dijo con voz profunda, Por supuesto, Dai. De lo contrario, ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué tipo? Un hombre tan repugnante no necesita un juicio en Pitchin, los agentes del orden y el personal de la misión pueden resolverlo en el momento. Punto, correcto. Catelyn. Catelyn asintió, Lucifer dijo con una sonrisa. Para que tu sentido de la justicia no esté deformado, es una de las razones por las que me gusta, no te preocupes, ese tipo ha sido seguido por Bai Yu, pero en su lugar, el lado más repugnante está expuesto, escucha de Bai Yu que él se ocupará de eso, Catelyn asintió, luego se congeló por un momento y dijo en estado de shock. Pero no está bien usar la violencia sin permiso. Lucifer agitó la mano y dijo. Este es un método razonable, no necesitas preocuparte por esto, y si vuelvo a ver a ese hombre, tal vez no pueda evitar aplastar su corazón. Catelyn y Wei tragaron su saliva. La reina de esta tierra debería decir palabras tan aterradoras mientras bebía, pero no dijeron nada. En este momento, un fuerte aroma flotó. Wei miró en estado de shock y dijo. ¿Qué tipo de comida sabe tan deliciosa? A Lucifer tampoco le importaba, porque ella tampoco sabía, solo sabía que Bai Yu estaba cocinando cocina de Sichuan, pero Lucifer tenía bastante curiosidad sobre el plato ligero que hizo Bai Yu, personas en comprehensive comics. My Dimensional Kitchen capítulo 164 Autor. Fusan Fantasia capítulo 399 El profesor de mandarín de Kazuga Yekion, la cita a ciegas falló en la casa, por favor, suscríbete. Lucifer acertó, Bai Yu realmente estaba cocinando la cocina de Sichuan, y todos los platos que Bai Yu preparó para Caidlin y Wei eran platos de Sichuan, pero la cocina de Caidlin era diferente de lo que normalmente pensaba. El plato ligero de Caidlin no era el tipo de plato vegetariano o sopa en el que estaba pensando. Por el contrario, el plato que Witte Feater preparó para el plato de una carne y una verdura de Caidlin fue completamente invertido, con un plato vegetariano fuerte y un plato ligero de carne. Bai Yu miró los platos en la olla y estiró la cintura, y luego dijo perezosamente. No sé cómo son las condiciones de vida de la gente en Pichen. Caidlin y Wei aquí ya están barbeando. Nadie sabe si un plato tiene éxito o no, pero si un plato se puede comer o no depende de su apariencia y sabor. Sí, si un plato huele muy mal y se vende mal, un gourmet que no tiene un sueño no debe intentarlo. Pero si un plato está lleno de color y aroma, se ve lleno de apetito, exuda su propio aroma atractivo y hace su propio sonido agradable, querrás probarlo. Bai Yu obviamente ha logrado lo último en color y aroma. Entre ellos, la cocina de Bai Yu siempre puede traer una sensación de sufrimiento a los invitados. La razón por la que muchas personas llegan temprano es porque no quieren esperar mientras huelen sus propios platos. Todavía tengo que ver comer a otras personas, ese sentimiento es atormentador. Wei golpeó la mesa con un dedo y siguió pisando el suelo, diciendo. ¿Oye? Caidlin, ¿a qué huele esto? ¿Por qué es tan fragante y ya está así? ¿Aún no está listo? Caidlin también juntó las manos y dijo en voz baja. No sé, donde sé a dónde ir, Lu. Lucifer bebió un trago mientras jugaba con su teléfono móvil y dijo casualmente. No quieres preguntarme, no sé, puedes esperar y comer, pero, de nuevo, tengo mucha curiosidad por Bai Yu. Te haré una comida ligera. Caidlin se quedó atónita por un momento, y antes de que pudiera hablar, vio a Kiyosuke y Ekion corriendo, Caidlin dijo rápidamente. Es el amigo de Hinks. Kiyosuke y Ekion inclinó la cabeza y dijo. Eres la mujer policía que tuvo miedo de llorar por la hermana Yuko y la hermana Lucifer ese día. Caidlin se sonrojó y gritó. No hables del pasado. Kiyosuke y Ekion se encogió de hombros y no tenía la intención de continuar, pero cuando estaba a punto de irse, vio a Wei, Kiyosuke y Ekion se quedó atónito por un momento y luego dijo con cierta emoción. Qué hermosa hermana mayor. Wei se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Ja ja ja. Caidlin, ¿escuchaste eso? Antes de que Caidlin pudiera hablar, vio que Wei sonrió y dijo. Niña, ¿cómo te llamas? Kasuga no dome. ¿Tú y esa mujer policía sois colega? Bueno, mi nombre es Wei, el magistrado de Pichen. Después de pensarlo un rato, Kiyosuke y Ekion dijo de repente. Oh. Eres el Wei, Jinx, dijo. No es de extrañar que seas el enemigo, todas son chicas igualmente guapas, Wei vaciló y dijo. Jinx. Ella me dijo. ¿Qué dijo ella? Kiyosuke y Ekion negó con la cabeza y dijo. No lo recuerdo. Voy a buscar algo. Después de hablar, estaba a punto de correr, pero Lucifer lo detuvo de inmediato. Lucifer dijo dudoso. Xiao Kion, ¿por qué corriste? ¿No estás haciendo tu tarea? ¿Terminaste? Kiyosuke y Ekion negó con la cabeza y dijo. Es demasiado difícil. Todavía hay mucho. Todavía me queda tarea de mandarín por escribir, pero puedo hacer esto. Así que bajaré y encontraré una bebida. Por cierto, ahí son las hermanas Rantabi y las demás. Lucifer asintió y dijo con desconfianza. No, ¿qué quieres decir con que eres bueno en mandarín? ¿Te gustan tanto las clases de mandarín? Al escuchar esto, Kiyosuke y Ekion dijo lastimosamente. No, hermana Lucifer, se ve obligada a aprender el idioma chino. Lucifer se quedó atónito y dijo con una mirada perpleja. No, ¿por qué no entiendo lo que quieres decir? Dices que tu mandarín es bueno, no porque te gusten las clases de mandarín, sino porque te obligan a que te gusten. Diablos, ¿esto es forzado? ¿Alguien te obligó a estudiar? Kiyosuke y Ekion negó con la cabeza y dijo. Es porque la profesora de mandarín es demasiado buena. Es tan distintiva. Aunque es una mujer hermosa, también es muy temperamental, pero, ¿un, pero qué? No encuentro ningún adjetivo. Si tengo que decirlo, tengo mala personalidad y me siento como un adolescente de sangre caliente. Y tengo la sensación de que me llamarán para responder preguntas cuando me distraigo en clase, ¿cero? Pide flores. Lucifer suspiró y dijo. ¿Wan Yin todavía tiene una maestra así? Su novio es lo suficientemente poderoso como para contenerla. Kiyosuke y Ekion suspiró y dijo. Pregunte por ese maestro, Zumei, pero Zumei me dijo que la familia a menudo organizaba citas a ciegas con el maestro porque no podía encontrar un novio, pero no tuvo éxito, más tarde, fue porque era demasiado molesto, así que fui directamente a Wang Yin para ser maestro, ¿cuál es la conexión? Porque Zumei dijo que quería venir a la escuela de niñas para tener más contacto con las niñas y, por cierto, sabría por qué estaba soltera, y las maestras de Wang Yin eran todas muy hermosas y temperamentales. Cero, Lucifer suspiró y dijo. Parece que tu maestra de mandarín no podrá aprenderlo en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, con solo mirar a Ziyin, puedes ver cómo es una maestra en su escuela. Vamos, ¿no quieres ir a la escuela? ¿Juegas con Nika hoy? Sí. Lo olvidé. Hermano Baiyu. Quiero beber Coca-Cola. Y las bebidas de la hermana Rantabi. ¿Tomarlo tú mismo? Vaya. Kiyosuke y Ekyon salió corriendo con varias latas de bebidas frías, asintió con la cabeza a Kairlin y a los demás, y luego corrió escaleras arriba, solo para escuchar algunos sonidos de arriba, ansiosos, etc. Lucifer suspiró y dijo. La escuela de Ziyin es realmente rara, pero se ve hermosa y tiene buen temperamento, pero simplemente no puede encontrar novio. ¿Es esto un problema de personalidad o es un problema de hábito? Real extraño, Lucifer pensó en esto y de repente miró juguetonamente a las dos pequeñas policías con una extraña sonrisa, Wei torció las comisuras de su boca y dijo. ¿Reina Lucifer? ¿Qué quieres decir? Kairlin también asintió y dijo. ¿Lo es? Tal vez. Por favor, suscríbete. Pregunta por la colección. Pide evaluación. Siento que estás pensando en algo muy grosero. Pide comentarios. Todos ruegan. Esposo. Capítulo 400. La hermana mayor de Ziyin, Hiratsuka Jin, la impotencia de Ziyin, suscribirse. Aunque Wei es una mujer, todavía sabe que es una mujer, sin mencionar a Kairlin. Cuando vieron la expresión de Lucifer hace un momento, obviamente sintieron la alegría en los ojos de Lucifer. Esa expresión les está preguntando. ¿Ustedes dos policías están solteras? ¿Por qué están solteras? Lucifer suspiró después de ver que su vista oculta fue descubierta y dijo. No te pongas nervioso, ¿por qué estás tan emocionado? Wei y Kairlin miraron a Lucifer con una sonrisa en sus rostros y no se atrevieron a hablar. Luce bonita por ti misma, ¿no? ¿Como si no fueras soltero? De verdad que no, como si fueras un buen hombre, no está mal. Tan enojado. Lucifer miró a las dos personas incómodas que estaban allí y sonrió 080. Efectivamente, estas dos pequeñas mujeres policías son las más interesantes, por lo que Agugu Kinky debería ser destruido. Pensando en esto, Lucifer inició de nuevo el grupo de agua. Mientras conversaba, miraba a las dos pequeñas mujeres policías de vez en cuando y continuaba conversando. Kairlin y los demás no sabían qué estaba sosteniendo Lucifer, qué estaba haciendo Lucifer, pero eso expresión juguetona hizo que ambos se sintieran incómodos. De hecho, Lucifer solo quería ver si las dos pequeñas policías aún la estarían mirando, pero no esperaba que fuera así, estaba charlando con Zijin de Zubuyuan. El contenido del chat era, naturalmente, la maestra. Lucifer se quedó atónito por un tiempo después de conocer a la maestra. Buen chico, él es la hermana mayor de Zijin de Playouse, que es dos años mayor que ella y tenía una buena relación con ella. Ella en la escuela. Después de eso, no hubo noticias, y no fue hasta el año pasado que llegué a Wanguin. En ese momento, esta hermana mayor sabía que Zijin de Zenliu Yuan era el presidente de la junta e inmediatamente llevó a Zijin a beber esa noche, y Zijin dijo que tenía un gran apetito y estaba muy dispuesta a comer carne, pero ella no lo haría. Subí de peso esa noche. Bebí demasiado y lloré durante mucho tiempo con Zijin, Zijin, y dije que no podía encontrar un novio. Zijin, estarás bien. Mi novio siempre está a mi lado, tan amoroso. Y así. La familia de este anciano todavía es muy rica y, al final, Zijin Shoryuin le dijo que el nombre a este anciano es Hiratsuka Jin, aunque el nombre es Jin, pero inesperadamente era una niña de sangre caliente. Lucifer casi no se rió a carcajadas en ese momento, porque era raro que Shoryuin Zijin expresara tantas quejas, y entre líneas, todo se trataba del hecho de que Hiratsuka Shizu a menudo la arrastraba para quejarse de fallar en las citas a ciegas y atormentarla. Su. Pero lo que realmente hizo que Lucifer no pudiera contenerse fue que Zijin Shoryuin dijo, no sé si fue una filtración de Zumei, pero Shizu o Hiratsuka sabía que había planeado casarse y corrió directamente de la Academia de Mujeres de Wangying a la Universidad de Wangying. Una patada abrió un agujero en la puerta de su oficina. Luego se dijo que los sábados y domingos, Zijin debería acompañarla a beber, de lo contrario, deletrearía con Zijin de Zijin, diciendo que no tenía sentido de la lealtad, etc. El sonido es indefenso y divertido. Ja ja ja. Zan Zan también será detenido. Ja 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 ja. Mujeres guerreras contra mujeres guerreras. Es tan divertido. Caitlin estaba a punto de hablar cuando escuchó pasos. Caitlin y Wei giraron la cabeza al unísono. Efectivamente, vieron a Bai Yu empujando el carrito del comedor. Los cuatro platos cubiertos con la tapa permitieron que Caitlin y Wei salieran. Todo está mirando hacia adelante. Ah, entonces es la señorita Wei primero, hermano menor, solo llámame Wei, eres el primer hombre que creo que no es malo. Está bien, Wei, este es tu vino, pero personalmente te recomiendo que bebas esto cuando comes, porque ese vino no es apto para beber, pero es apto para beber más tarde. Wei miró la cerveza grande con úpulo frente a él, y la escarcha blanca que quedaba en la pared hizo que Wei tragara y dijera. ¿Es esto cerveza? No, esto es cerveza, aunque también es él, pero todavía hay algunas diferencias. Se puede considerar como una versión mejorada, y luego es tu cocina. Wei, tu plato principal es carne de reservida, y la bebida es, costillitas de espino. Mirando los dos platos con un aroma seductor frente a ella, y mirando los dos platos con el rojo como color principal, Wei estaba un poco babeando, nunca había visto estas cosas, pero sabía que debían ser deliciosas. Ya sea un trozo de carne que se empapa en silencio en una sopa de color rojo brillante y brilla con luz bajo la luz, o una costilla sentada con un color seductor tallado en un cristal, incluso si la parte superior es tan hermosa como un rubí. El espino es fuerte. Evidencia de que Wei se siente así. Justo cuando Wei estaba a punto de hablar, escuchó a Bai Yu decir. Por favor, espere un momento, su plato principal aún está un poco terminado, entonces es la pequeña mujer policía la próxima. Kairlin apartó la mirada de la cocina de Wei y dijo con una cara sonrojada. Mi nombre es Kairlin. Kairlin. No siempre me llames la pequeña mujer policía, la pequeña mujer policía me llama así. Entonces mujer policía, tu comida es Mapo Tofu, Y. Pescado al vapor. Kairlin miró el tofu blanco y tierno en el caldo rojizo, gorboteando en la olla de porcelana, Kairlin tragó saliva ante el sabor agresivo. Créalo, admítalo, los sabores agrio y picante son solo oliéndolos, viéndolos o incluso pensando en ellos. Es el picante acompañado de lo picante, la acidez acompañada de la calidez. Kairlin tragó saliva y movió su mirada a la fuerza hacia el pescado al vapor a como dice el nombre, está al vapor, pero puede mostrar la blancura y la delicia del pescado en sí. A Kairlin ni siquiera le importó que Bai Yu la llamara la pequeña mujer policía, tragó saliva y dijo. ¿Estoy un paso atrás en la cocina? Después de pensarlo por un momento, Bai Yu asintió, tomó un hermoso trago de un lado y dijo. ¿Puedes hacer un cóctel? Por supuesto, puedes esperar hasta que llegue tu fruta antes de beberla. ¿Este es el último paso de tu cocinando? Kairlin miró el hermoso champán 3, 4 en una copa de champán frente a ella, como Agatha derretida, y dijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Wei asintió una y otra vez, no quería estropear la delicia de los platos por su propia prisa. Cuando Bai Yu derramó el aceite caliente frente a los dos se hizo un sonido chisporroteante, cuando los últimos verde esmeralda cilantro estaban rociados en la superficie en el momento de lo anterior, Wei sabía que su paciencia en este momento era la correcta. Bai Yu les dio a los dos un tazón de arroz para expresar que no era suficiente decirlo, y luego dijo en voz baja. Entonces ustedes dos tengan una buena comida. Lucifer miró a Bai Yu, quien se acercó y levantó su teléfono para mostrarle a Bai Yu. Después de mirarlo, Bai Yu sonrió y dijo. Es realmente interesante, pero, yo. ¿Qué pasa? Eh. Capítulo 401. La maldición de Wei, viene Shizuo Hiratsuka. Solicitar una suscripción. Cuando comes algún alimento en el mundo, no necesitas que otros te enseñen, la mente subconsciente en tu cuerpo te dice cómo comer este alimento y cómo hacer que sepan mejor. Kaidlin ni siquiera sabía que era el tofu, pero sabía lo cauteloso que era comer los ocho sabores de este tofu. Sopló, recogió una cucharada de arroz, la puso sobre el arroz, se la metió en la boca, respiró, soportó el sabor picante, el sabor del cáñamo, esto es muy caliente, masticar, tragar, este es el único instinto. Después de eso, tome un sorbo de la sopa roja brillante con un poco de ella, desde tofu y sopa, blanco y rojo, hasta arroz blanco y sopa roja, blanco y rojo, dos colores mezclados deliciosos, justo a la perfección. Y es un manjar irresistible. Kaidlin sabía que debía estar equivocada después de solo un sorbo, porque podía sentir claramente el sudor fino en su frente, y podía sentir claramente que sus labios debían estar muy rojos en este momento. Picante, sabía que debía estar exhalando aire caliente. Estaba caliente, pero sintió que esta cosa, esta cosa llamada Mapotofu debería comerse así. Lo mismo es cierto para Wei del otro lado. Ni siquiera dejó ir 01 Chiles en busca de emoción, y luego toda su cara se puso roja. Tosió y tomó la cerveza fría del otro lado. La boca del taza es un gran sorbo. La cerveza fría entra en la boca y entra en la garganta, y toda la persona se calma. Solo toma un momento desde el solsticio de verano hasta el fresco otoño. Tanto frío y calor, tanta fragancia y frescura, tanto entumecimiento y picante, están todos en este trozo de carne masticable, tierna y deliciosa, en este vaso de cerveza fría, en este plato de arroz rojo y blanco alternado. ¿Eh? Kaidlin, esta es la primera vez que te veo comer así. Ah. Wei. No eres mucho mejor. ¿No dijiste que eres muy bueno comiendo comida picante? ¿Por qué se te salen las lágrimas? ¿Las lágrimas del digno magistrado salieron calientes? Kaidlin, espero que no puedas encontrar novio por el resto de tu vida. Ah. Demasiado. Tos, tos, tos. La cara bonita de Kaidlin, que se atragantó, inmediatamente se sonrojó. Tomó un sorbo de champán y suspiró aliviada. Se atragantó con la comida picante en este momento, y Kaidlin estaba un poco asustada, pero aún quería comerla. Solo en este momento se dio cuenta del plato ligero que ordenó, pescado y pescado al vapor. Se ha dicho hace mucho tiempo que si hay algo en el mundo, su rareza tiene una jerarquía clara, sus tipos son tan numerosos como estrellas y su sabor es extraño, entonces esa cosa son los productos acuáticos. Sin mencionar el mar, solo las cosas en el agua dulce, los platos hechos pueden hacer innumerables platos, si nada más, solo los peces de agua dulce no saben cuantos. Pero hay algunas existencias especiales entre ellos, como las ballenas. Este tipo se divide en un pez de agua dulce y un pez de mar, pero este pez al vapor no elige el pez de mar en nombre de los mariscos, sino que elige un pez de agua dulce. Debido al problema del hábitat, el pez de agua dulce no es muy terroso en comparación con la carpa, y el sabor es extraordinariamente delicioso. Se puede decir que la ballena de agua dulce tiene el mayor contenido de, a en los peces de agua dulce, por lo que también se considera un buen producto. Ballena al vapor, este plato incluso te ha dicho como hacerlo, pero también demuestra la delicia del pescado, pero en realidad no es tan simple. Muestra la frescura más extrema que se puede mostrar en este humeante, húmedo, grave, todo está envuelto en este pescado blanco y delicioso. La sopa es aún más complicada que este plato, en comparación con unos flojos como el pollo al coco, los dos hermanos, la cebolla y el jengibre, deben ser indispensables, están marinados con vino de cocina por dentro y por fuera, incluso para hacer este tipo más rico. Y añadir un poco de zumo de limón tampoco es mala idea. Después de que todo esto esté listo, comience a cocinar al vapor de esta manera, agregue aceite, pescado al vapor y salsa de soya, y vierta el jugo sobre el pescado que ha cambiado, descamado y eviscerado. Luego, espere en silencio a que la fragancia se extienda, probará lo que se llama delicioso, espolvoree una fila densa de cebolletas y jengibre, y cocínelos al vapor. Después de cocinar al vapor por turnos entre fuego bajo y alto, después de marinar en vino de cocina con cebolla y jengibre, después de la salsa de soja, las capas de mirin se agregan a la fragancia, y después de una cocción al vapor corta pero extraordinariamente larga, cuando el aroma se desvanece, cuando el último poco de rocilla aceite caliente, cocine al vapor un pescado, el nombre es simple, pero la práctica requiere un control perfecto del calor y el sabor. Por el contrario, la delicia después de la entrada, la fragancia blanca y fresca después de que se arranca el pescado, todo el plato es salado y fresco, después de la entrada, no hay necesidad de morder en absoluto. Cada bocado absorbe completamente la sopa, mostrando completamente la delicia, la ternura y la suavidad, y la delicia del pescado se presenta completamente. Sumérjalo en la sopa, póngalo en el borde del plato, la sopa se deja y el pescado es todavía tan blanco pero este está comiendo sopa. La sopa tiene la dulzura del vino de arroz, la fragancia de la salsa de soja, y la carne de pescado es tierna y suave, deliciosa y suave, y puedes disfrutar cada bocado en tu boca. Caitlin sintió que estaba bien otra vez. Bajó algunos trozos de pescado y descubrió que no parecía saber cuál tenía más peso en su corazón, pero eligió tomar un sorbo de vino en este momento, pero ella también recordó que se le había acabado el vino. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca, se dio cuenta de que el vino estaba lleno en algún momento. Caitlin levantó la cabeza y miró a su alrededor sin comprender. Waze secó el sudor de la frente y dijo con una sonrisa en sus labios particularmente rojos. Justo ahora. El gerente de la tienda está aquí, llenándome esta cerveza y una bebida para ti, pero no dijiste nada en absoluto. Ja 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 ja. Tos, tos. Maldita sea, esto es demasiado picante, pero me gusta. Caitlin giró la cabeza para mirar a Eluxi085 y Baiyu, que estaba mirando su teléfono y no sabía lo que estaba estudiando. ¿Fue grosera en este momento? Al pensar en esto, Caitlin entró en pánico y le dijo suavemente a Baiyu. Hombre malo. ¿Eh? Gracias sí. Caitlin, cuya voz era tan pequeña, no podía oírse a sí misma, ¿y? Baiyu dijo con una sonrisa. Está bien, después de todo, la comida deliciosa es el mejor reconocimiento para el chef, pero ten cuidado de no atragantarte con ella. Comida picante a menudo te duele la garganta. Una voz ronca afectará tu imagen, solo llámame si lo necesitas. Vaya y mirando a Caitlin que giró la cabeza para comer, Wei levantó las cejas. Buen chico, es algo interesante. De hecho, vio a Caitlin sonrojarse, pero Baiyu no lo notó. Debido a que Baiyu estaba en la captura de pantalla del chat enviado por Lucifer Research Soryuin Cijin, el significado general de lo anteriores. Este sábado y domingo, Hiratsuka Shizuo quiere beber con Soryuin Cijin, porque sé que el amante de Cijin es el dueño del restaurante. Va a venir a Baiyu a comer, por cierto, para ver a Baiyu, y amenazó con ver cómo se ve un hombre que puede obedecer la obediencia de Cijinzi, por cierto, pondrá a prueba a Baiyu, personas en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 165 Autor. Fusan Fantasia. Lucifer inclinó la cabeza y dijo. Akuba, ¿quieres limpiar la habitación el fin de semana? Siento que este Hiratsuka Shizuma puede ser, no, definitivamente beberá demasiado, oh, problemas, capítulo 402. Los hombres no son malos, las mujeres no aman, por favor, suscríbete. En este momento, Cijin de Zubuyuan estaba apoyada en la almohada y suspiró mientras miraba la conversación con Lucifer en su teléfono móvil. Le dolía la cabeza solo de pensar en el fin de semana. Debes saber que su hermana mayor no es normal. Entonces, Xiaohin habla en serio? Jugar a Liu Yuan Cijin no pudo hacer nada cuando vio a Tianyu Zanjian entrar con un vaso de agua, y Cijin jugando a Liu Yuan preguntó confundida. ¿Por qué ya no bebes? Tianyu Zanzan dijo suavemente. ¿Dijiste que esto es agua? Pley Liu Yuan Cijin asintió y dijo. El color más claro del vino en mi casa es el color del té negro diluido, eres agua blanca, ¿cuándo no bebo agua? Tianyu se cortó las cejas, caminó frente a Cijin desde la escuela y le llevó el vaso a Cijin desde la escuela. La comisura de la boca de Cijin se torció y dijo. ¿Vodka? Bueno, o esto es para beber vigorosamente, tomar un trago. La comisura de la boca de Cijin se torció y dijo. No me importa, ¿pero de dónde sacaste el vodka? Tianyu Zanzan bebió el vodka en el vaso con la expresión crispada en las comisuras de la boca de Cijin en Zaryu Yuan, y dijo con un suspiro. Deja que el ama de llaves traiga el vino y, por cierto, pide un champán de bodega, vodka, vino tinto. Ron y todo. Entonces, ¿dónde lo pusiste? No hay espacio para el armario del vino, ¿verdad? Trastero. Te tengo ene. Cijin Zuryuan suspiró y dijo. Entonces, ¿qué debo hacer al respecto? Si la hermana mayor se va, siempre siento que algo sucederá. Tianyu Zanzan dijo casualmente. ¿No es porque tienes que presumir ante ella después de que se expone tu secreto? No tengo. ¿Eh? ¿Crees que no estoy aquí? Zuryuan Zijin suspiró, lo mostró, esto no se puede controlar, esto es fuerza mayor, que mujer casada con amor no lo mostraría inconscientemente, sólo estaba alardeando de Baiyu. Tianyu Zanzan estiró la espalda y dijo. Entonces, sólo tienes que pagar por tus acciones. Lucifer todavía estaba en el grupo diciendo si fuiste tú quien abrió la boca, y Pande llegó tan pronto como dijo la fecha límite. Zanliu Zanzan se cubrió la cara y dijo. No hables de eso, soy casi autista, pero mi madre dijo que hoy tendrá un vídeo conmigo, y resulta que Zanzan está contigo. Tianyu Zanzan estaba a punto de irse cuando Zijin de Zunliu Zanzan lo sostuvo directamente. Tianyu Zanzan levantó las cejas y dijo. Tú y la tía están llamando, ¿por qué me tiras? Una advertencia con un cuchillo. Jugando a Liu Zanzan, Zijin dijo con una sonrisa. Por supuesto que estamos juntos, esta es la tarea que me explicó mi madre. Zanzan, no me avergonzarás, Colin Dari. Tianyu Zanzan se quedó al final. Como dos personas que son muy buenos amigos personales, ¿cómo es posible que nunca hayan conocido a los padres de Zijin? Aunque Tianyu Zanzan generalmente se ve muy frío, los padres de Zijin siguen siendo muy amigables. Me gusta Tianyu Zanzan, un joven y una chica prometedora que también es hermana de su propia hija, pero en realidad las tratan como a su propia hija. Por otro lado, Wei demostró completamente su habilidad como hombre mujer. Una persona agregó tres tazones de arroz seguidos, y Caitlin también comió dos tazones de arroz. Baiyu lo pensó. ¿Es la razón por la que Jinx tiene un aeropuerto privado? ¿Por su apetito? ¿Algo demasiado pequeño? Pero después de venir aquí, obviamente tenía buen apetito, y parecía que no la estaba pasando bien allí. Caitlin sintió que estaba avergonzada y claramente se dijo a sí misma que debía ser una dama, pero al final agregó otro tazón y no quedó comida. Este hombre malo solo quería verme hacer el ridículo para hacerlo tan delicioso. Caitlin estaba tan auto-hipnotizada, pero en realidad sabía muy bien que no tenía nada que ver con eso. Caitlin suspiró y dijo. ¿Es realmente más delicioso de lo que pensaba? Wei comió las costillas y bebió el vino que Baiyu dijo que bebería cuando comiera estas costillas, mientras comía una costilla y dijo con una sonrisa. Caitlin, me atrevo a prometer que definitivamente no quieres dejar que la gente de Pitchin nos vemos. A su comida. Caitlin torció la comisura de la boca y dijo. Cállate. Pero lo que estoy pensando ahora es cuántos días hemos estado fuera de Piltover. Wei también se sorprendió por un momento, sacudió la cabeza mientras comía una costilla y luego dijo con indiferencia. No importa, no importa, de todos modos, son solo unos días a más tardar, es solo una investigación misión, qué gran cosa. Caitlin asintió y dijo sospechosamente. Oye, hombre malo. ¿Dónde está la fruta? Baiyu le trajo a Caitlin una ensalada de frutas del mismo tipo que Lucifer había comido antes y dijo cálidamente. Pequeña mujer policía, ¿realmente planeas llevar a cabo este título? Caitlin dijo enojada. No me has estado llamando la pequeña mujer policía. No lo cambies. Te he estado llamando así. Wei miró a la algo infantil Caitlin y dijo con una sonrisa. Hermano pequeño, siento que puedes convertirte en un héroe en los corazones de los criminales de Piltover. Baiyu miró su rostro desconcertado, Wei sonrió y dijo. Por supuesto que es porque nadie de Pitchin se atreve a llamar la pequeña mujer policía y Caitlin no odia esto, Wei. Mirando a Caitlin, que miró apresuradamente, Wei sonrió y agitó la mano, Baiyu pensó por un momento y dijo. En ese caso. Caitlin y Wei miraron para ver qué podía decir este hombre, que era diferente de todos los hombres en Pitchin, caballeros y nobles, especialmente Caitlin, las expectativas en los ojos de toda la persona estaban a punto de desborgarse. Baiyu dijo con una sonrisa. Si ese es el caso, sigamos llamando a esta pequeña mujer policía. Caitlin se quedó atónita por un momento y luego dijo con expresión insatisfecha. ¿Quieres decir que no quieres quitarte el título de hombre malo, verdad? Baiyu asintió bajo las expresiones de sorpresa en los rostros de Caitlin y Wei, y hay hombres a los que les gusta que los llamen malos. Esos caballeros y nobles en Pitchin pueden proponer un duelo cuando escuchan que otros los llaman hombres malos. Cuanto más poderosas son las personas, más lo harán, e incluso los plebeyos se sonrojarán y sofismarán. Baiyu los miró a los dos y dijo con una sonrisa. Escuché a Hinks decir que hay muchos nobles y ricos ricos allí. Deberían estar muy preocupados por su reputación. Los dos asintieron y Caitlin dijo con desconfianza. Entonces, ¿eres, eh? Antes de que Caitlin terminara de hablar, vio a Baiyu apoyando una mano en el respaldo de la silla de Caitlin y la otra en la mesa, inclinándose levemente con una sonrisa y diciendo. Pero de nuestro lado, este tipo de título es principalmente una pareja. Apodos entre y Wei sonrió directamente y dijo. Oh no. La cara bonita de Caitlin, la de Qian, también estaba sonrojada, y Baiyu dijo cálidamente. Y hay un dicho de nuestro lado llamado. Los hombres no son malos, las mujeres no son amadas, así que, Caitlin estaba a punto de evaporarse, pero aún mirando el rostro de Baiyu con una sonrisa amable, Baiyu dijo suavemente. Entonces. Gracias por el cumplido, pequeña mujer policía. Esta vez, toda la persona de Caitlin no estaba bien y gritó directamente. ¿Quién te elogió? Eh. Antes de que Caitlin terminara de hablar, vio que Baiyu limpiaba la comisura de la boca de Caitlin con un pañuelo desechable. Caitlin quería ponerse de pie pero sintió que sus piernas estaban completamente débiles y gritó enojada. Baiyu dijo con una sonrisa. Hay granos de arroz en la comisura de tu boca, ¿no quieres que los criminales se rían de ti cuando realizas tu misión, pequeña mujer policía? Deja de decir ese nombre. ¿Dimas? Wey. Deja de reírte. Ja ja ja. Lo siento, pero no puedo controlarlo. Ja 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 ja, Joan. ¿Qué vas a hacer? Capítulo 403. Comida que subierte la imaginación, mujeres policías viendo películas, suscribirse. Wey ya se estaba riendo tanto. Cuando vio a Caitlin así. Fue tan interesante, pequeña Caitlin, esto es un desafío para pensar, y el sentimiento general es directamente un tiro en la cabeza. Wey miró a Caitlin, que sostenía la cabeza hacia abajo y sus orejas se sonrojaban, y dijo en broma. Caitlin, cuéntame sobre otro hombre malo. Maldita sea. Dejar de hablar. ¿Eh? ¿Qué tipo de fruta es esta? Es deliciosa. Las palabras de Caitlin sorprendieron a Wey por un momento. Cogió un palillo y se lo metió en la boca confundida. Al momento siguiente, todos estaban atónitos. El sabor era realmente delicioso. Podía estar segura de que no había comido fruta. Wey de repente pensó en algo y dijo con una sonrisa. Hermano menor, hermano menor. ¿Hay algún problema? Wey sonrió y dijo. ¿Hay algo que pueda permitirnos saber más sobre la comida y la fruta del mundo? Los menús y cosas por el estilo, las imágenes son las mejores, después de todo, quiero intentar ordenar yo mismo la próxima vez. Caitlin no habló, no volvió la cabeza, solo comió la fruta, no porque fuera codiciosa, pero no se atrevió a mirar a Baiyu. Las acciones de Baiyu en este momento, sin mencionar a Pitchen, no uno en su lugar dijo que no salgan, ¿quién puede soportar esto? Baiyu lo pensó y volvió arriba, tomó el 080 de la computadora, lo puso frente a los dos y dijo con una sonrisa. A la mañana siguiente, debes hacer tu mejor esfuerzo para buscar vídeos e imágenes. En internet si quieres ver una película, solo usa el reproductor de allí para hacer clic en el género para ver después del desastre. Bueno, ya veo, gracias, hermanito. Está bien, hay una mujer policía, ten cuidado, tu cabello se mete en el tazón. Oh, Wei no estaba de humor para reírse de Caitlin ahora, pero lo encontró en internet como Baiyu lo había demostrado antes, Caitlin también lo miró, y finalmente Wei supo que Caitlin no se atrevía a mirarlo. Baiyu, así que se sentó solo. Ah, Dios mío. ¿Cuánta comida es esto? Wei. Hay todo tipo de vegetales y frutas en este lugar, hay demasiados tipos. Caitlin. Está bueno. Mira esta cosa llamada pulpo, y que bistec, esta fondue y parrillada se ven tan bien, Caitlin, escucha, creo que la próxima vez que vengamos, deberíamos probarlo, dije real. Está bien, yo también me siento bastante bien. Espera, olvídate del pulpo, no puedo aceptar esa cosa, ¿no has visto el vídeo? Me refiero al vídeo, esa cosa tiene tantas garras, no tiene huesos. Sin embargo, pegajoso, no puedo soportarlo. Espera. ¿Qué está haciendo ese tipo? Oye. Se comió el pulpo crudo. ¿Vómito? Wei y Caitlin parecen haber descubierto el nuevo mundo, desde aves hasta vegetales, desde cerdos, vacas y ovejas hasta mariscos y frutas, y desde varias cocinas chinas hasta todo tipo de especialidades extrañas en el mundo. Se tragaron saliva por la comida en algunos documentales, gritaron incrédulos por alguna comida, e incluso expresaron un fuerte interés por alguna comida cruda, claro, no necesariamente del todo buena, como los anteriores. El pulpo, otro ejemplo, Caitlin se cubrió los ojos y gritó, Wei. Deja de mirar. ¿Qué está pasando con este festín de insectos? ¿Comer? ¿Comer bichos? ¿Va a explotar? ¿Vómito? Wei miró los insectos fritos, los insectos asados, los insectos fritos en la computadora. Había muchos insectos que nunca antes habían visto. Los párpados de Rao Shii Wei saltaron cuando los vio, especialmente antes de que estuvieran cocinados, todavía estaban vivos. Caitlin casi vomitado. Wei tragó saliva y dijo, este mundo es realmente. Pero siento que el crocante debería ser bastante delicioso, ¿verdad? Catelyn se quedó mirando sus hermosos ojos y gritó, Wei. Si te lo comes, no digas que te conozco. Wei Yu dijo suavemente al margen. De hecho, la mayoría de los insectos comestibles tienen un alto contenido de proteínas, así como colágeno y oligoelementos, que son buenos para el cuerpo y también se pueden usar para la belleza. Caitlin gritó, no te creo. Lucifer también lo revisó en su teléfono móvil y dijo, pero es verdad, incluso si no puedo aceptarlo. Siento que Beelzebub debería poder aceptarlo. ¿Tú dices eso, lo sabe Beelzebub, abre? No lo sé, pero ¿a quién le importa? Bai Yu suspiró, la relación entre Lucifer y Beelzebub es realmente delicada, un poco como Kurakiri Rino y Soryuin Cijin, Sonoko y Kiroryo Akiru, Oe y Caitlin. Wei suspiró y dijo, hablemos de eso la próxima vez. Creo que volveré a tener hambre y ya terminé de comer mis costillas. Caitlin pensó por un momento y dijo, entonces mira esa película, creo que está bien, ¿qué ver? Lo siento. Policías y bandidos, artes marciales, ciencia ficción, terror. ¿Qué es la ciencia ficción? Bai Yu dijo suavemente, fantasía científica, básicamente todo tipo de alta tecnología. Caitlin lo pensó y dijo, ¿no puedes ver el amor? Por favor, ¿eres policía o sheriff? ¿Cuánta atención ayudará a tu trabajo? Pero, ¿por qué enlistaste ciencia ficción y terror? Debido a que la ciencia ficción puede mirar la llamada alta tecnología, es útil para la construcción de Pitching y también es útil para mi automóvil. El horror puede ejercer calidad psicológica. Caitlin se quedó atónita por un momento y dijo, está bien, entonces veamos primero a la policía y los mafiosos, o ciencia ficción. Después de unos minutos, los dos estaban completamente comprometidos. Caitlin abandonó con éxito el concierto en unos minutos y se convirtió en fanática del cine. Dos personas, dos flores policías miraban y comían con un plato grande de ensalada de frutas. Extraordinariamente tranquilas. No fue hasta la mitad de la noche, incluso cuando llegaron Kazamillo, Uxian y Pozzi, no se dieron cuenta, los dos miraron uno tras otro, y Wei en el medio en realidad vio una historia de amor con Caitlin. Luego, Wei también encendió un interruptor extraño, y toda la persona se volvió un poco y algo. Esperando, porque esto es diferente de su amor, parece ignorante, juvenil, simple, y Wei en realidad tiene amor en su corazón. Anhelo, sentía que se estaba volviendo loca. Caitlin incluso lloró cuando lo vio, sintió que este tipo de amor nunca se vería en su mundo, era tan hermoso. Pozzi le dijo a Lucifer con una sonrisa. Parece que estas dos policías están muy emocionales, Lucifer, ¿qué estás mirando? Pozzi y Lucifer tienen muy buena relación, Lucifer dijo perezosamente. No es nada, solo mira si hay algo malo con lo que voy a comprar mañana, quiero decir. Pozzi, ¿quiénes son tú y Tony comiendo eso? ¿Macaron? Pozzi dijo con una sonrisa. Todos lo comemos, pero tenemos que hacer un caso de Kasei. Le gusta comer los bocadillos hechos por el señor Wittefeater. A Tony también le gusta mucho Kasei y lo trata como a una familia. Hoy Kasei es la cama acaba de ser enviada, y Kasei todavía está duermiendo y parece que le gusta la cama. Lucifer dijo con una sonrisa. Es lo mismo que Pender, pero Pender no debería ser tan inteligente como el último Udi. No lo sé. Capítulo 404. Las mujeres policías asustadas, ¿son estas personas? ¿Solicitar una suscripción? Pozzi no tardó mucho en regresar con sus propios bocadillos y la cena de Tony. Kazami Yuxian todavía estaba sentada allí en silencio. Para ella, era hora de disfrutar de las flores durante el día y dormir, y venir a la tienda de Bai Yu en noche se convirtió en la norma. Wey, ¿crees que tal amor realmente existe? ¿Por qué me siento tan soñadora, pero esto debería llamarse amor? Wey miró la pila de pañuelos para limpiar las lágrimas frente a Kaidlin, suspiró y dijo. Kaidlin, aunque el amor puro es hermoso, ¿realmente no te duele el ojo? Los tres cubos de agua que bebiste antes se han ido. Grita. Kaidlin negó con la cabeza y dijo. Me duele, pero solo quiero llorar. No, cambia a otro tipo o mis ojos se hincharán cuando vuelva a dormir. Wey negó con la cabeza y de repente vio las palabras en la esquina superior derecha que la última vez que se reprodujo al 83%, Wey se rascó la cabeza y dijo con sospecha. Sí, el gerente de la tienda lo vio. Al escuchar esto, Kaidlin se emocionó de inmediato, miró a Bai Yu, que estaba leyendo las notas y dijo en voz baja. Wey, solo mira esto, quiero ver a qué mira este hombre malo. Wey dijo en broma. Kaidlin, según la película de amor anterior, en realidad solo quieres saber qué le gusta al gerente de la tienda. Cállate. Solo quería ver si veía algunos vídeos que promocionaban el mal. Está bien, está bien, solo toma lo que dices como verdad, entonces, ¿qué es? Repetir, espera. Oye. Kaidlin, esto no es una película. Personas en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 166. Autor. Fusan Fantasia. Kaidlin se quedó atónica por un momento, y sus hermosos ojos se abrieron repentinamente después de una mirada. Kaidlin miró a Bai Yu y le susurró a Wey. ¿Por qué está ese hombre malo aquí? Y la reina Lucifer y los demás, espera, esto es todo un registro de vida, y si ese es el caso, Wey, no podemos ver la privacidad de otras personas. Wey frunció el ceño y dijo. No, no no, Kaidlin, este no es un récord de vida, esto es, este es un récord de juego. Después de mirarlo, Kaidlin de repente pensó en algo y dijo en voz baja. El registro del juego, es el registro del juego que Jinx dejó para ver después de desaparecer durante ocho meses. Wey sacudió la cabeza y dijo. No lo sé, pero el tiempo debería poder coincidir, espera, hace un momento, la reina Lucifer dijo. La vergüenza policial a Gugu Kinkyu también participó en esa competencia, y fue golpeado por el gerente de la tienda. Ahora. Los ojos de Kaidlin brillaron con anticipación, y dijo rápidamente. Entonces, ¿qué estás esperando, solo mira esto? ¿Por qué siento que no quieres ver que a Gugu Kinkyu sea golpeado, sino más bien ver al gerente de la tienda? Callarse la boca. En la próxima vez, se puede decir que los dos están atónitos. Tal ciudad realmente existe. Hay muchos edificios de gran altura, los peatones usan ropa hermosa, todos están ocupados y el borde de la carretera es árboles, macizos de flores y fuentes. No hay esculturas de ciertas personas en absoluto, y las calles también son caminos de sebo limpios y llanos. Los autos que conducen en la carretera no son del tipo de Pitchen, sino más hermosos. La policía de tránsito en la calle no tiene armas. La gente obedece las reglas de tránsito. Ve a comer. Wey también suspiró en ese momento. No parece que haya ninguna clase de nobles y plebeyos. Si Pitchen y Zaun pueden hacer esto, es posible que nos quedemos sin trabajo o que no nos llamen a la policía con frecuencia. Kaidlin asintió y dijo. Tienes razón, si Hinks realmente desaparece, creo que Pitchen marcará el comienzo de un largo período de estabilidad. Creo que es hora de venir a este mundo y echarle un buen vistazo, Wey pensó por un momento y dijo. Tienes razón, yo también quiero venir y ver cómo es el mundo, solo quieres ver las locomotoras de este mundo, has estado mirando el auto al costado de la carretera hace un momento. Oye? No afecta mi percepción del mundo. Kaidlin puso los ojos en blanco y los dos continuaron mirando. Era un vídeo muy largo. La gente en el mundo podía darse cuenta de un vistazo que estaba compuesto por muchos clips de vídeo. Por supuesto, el vídeo del juego era todo el proceso. Pero fue cortado. Tiempo de descanso. Entonces Kaidlin y Vi son estúpidas, esto es, ¿en serio? ¿Juegos como este, son estos tipos realmente humanos? ¿Totalmente una bestia? Me voy. El hermano pequeño del gerente de la tienda es tan bueno. Todavía es tan poderoso. ¿Cero? Pedir flores. Un. Sí. Buena pelea. Es hora de luchar contra esa escoria de la policía. Gánale. Kaidlin. Es tan emocionante. Yo también quiero jugar. Un. Trece golpes en un solo aliento, buen chico, si tengo este fuerza, simplemente volaré todo por los aires. Un. Espera, ¿este tipo llamado Ganacow? Hoy, ¿pueden los humanos reírse así? Y estos artistas marciales tienen figuras falsas, en comparación con el grupo de guardias de Pitchen, son manos completamente flacos y bolas gordas. Un. Wei dijo enojado. Kaidlin, ¿qué más dirías además de un? Espera, ¿por qué estás mirando al gerente de la tienda? Cero. Cero. ¿Eh? ¿Eh? No, no, solo siento que este hombre malo es bastante poderoso. Wei puso los ojos en blanco y era demasiado perezosa para seguir hablando con Kaidlin sobre este asunto, pero se quedó atónita de inmediato porque finalmente vieron el duelo entre Baiyu y Ganacow. La pierna de Baiyu y la explicación de Katara Katara hicieron que ambos tragaran saliva, y el vídeo se detuvo en el último Kefki grabó a Cijin y a los demás sobre las habilidades de Baiyu. Los dos se miraron y tragaron. Wei apretó los puños y aplastó piedras con sus manos desnudas. Puedes dejar que use guantes, pero le dejas las manos vacías. Esto, Lucifer se estaba apegando a Baiyu en este momento y le preguntó si quería ir con ellos mañana. Baiyu, hijo impotente. Eso es lo que dije, pero, mañana, está bien. Está bien. Alguien está cargando algo. Sabía que ibas a decir eso, pero la mayoría de las cosas se pueden entregar en la tienda sin tener que llevarlas a mano. Es una cuestión de actitud. Un paso es un paso, pero realmente no sé qué le gusta aprender aparte del café. No debería ser un conejito, un gatito o algo así, ¿qué gatito, se va a morir? Ni lo menciones. Wei dijo tontamente. Así que es difícil para mí imaginar que tal existencia pueda ser tan poderosa. Eh, capítulo 405 La razón de Kim un ansión, la chica de cabello azul que viene y se va, a, suscribirse. Wei miró la apariencia gentil de Baiyu, y no podía imaginar que este hombre estuviera confundido con el hombre duro en el vídeo, lo cual era un poco malo. Baiyu también sintió esta mirada y dijo suavemente. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Wei dudó por un momento y dijo. Tú. Tú, eres tú. Baiyu se congeló por un momento y dijo con una sonrisa. ¿Lo has leído? Ustedes dos estaban muy emocionados en este momento. Wei estaba atónito, luego se rascó la cabeza y dijo. No puedo evitarlo, hermanito, estás demasiado sorprendido, jajaja. Oye, hermanito, ¿qué tal si discutimos algo? Dijo Baiyu dudoso. ¿Qué? ¿Algo? Wei sonrió y dijo. ¿Qué tal si me enseñas a pelear? ¿Es ese tipo de habilidades de lucha aterradoras, qué tipo de habilidades de adjudicación o algo así? Baiyu se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Esto, cero e ir tre, la condición física requerida para esto todavía es bastante alta, y su condición física no es suficiente. Wei se quedó atónito por un momento, luego reaccionó de inmediato y dijo. Escucha lo que quieres decir, hermano, mientras pase mi condición física, ¿estás dispuesto a enseñarme? Sí, sí, pero en términos de condición física, todavía tienes algo de entrenamiento que hacer. Te daré un plan de entrenamiento cuando vengas la próxima vez. No tengo mucho tiempo ahora, al escuchar esto, Wei se sorprendió. Dijo. Bueno. No hay problema. Pero parece que vino un nuevo invitado mientras estábamos viendo una película. Mientras Wei hablaba, miró al chico de cabello rosado con una cosa parecida a un cuerno en la cabeza. El chico miró a Wei, bajó la cabeza y continuó comiendo su propia comida. Baiyu dijo con una sonrisa. Nansion es este personaje, pero, de nuevo, ¿por qué estás aquí en este momento? ¿No será lo que imaginé? Kim Unansion asintió y dijo. Eh. La gelatina de café se terminó, así que vine aquí, señor Shirah, parece que va a ir al juego. Esos jugadores tienen mucha mala suerte. Baiyu dijo enojado. No me digas que es aterrador, no los mataré, todos son amigos en privado, está bien, déjalo decirlo como si estuvieras peleando a muerte. Kim Unansion negó con la cabeza y dijo. Si no recuerdo mal, señor Leian, señor Baiyu, realmente quieren matarlo, pero el señor Leian realmente necesita ser golpeado, quiero decir, ellos originalmente fue al juego con un gran espíritu de lucha, como resultado, el señor Baiyu metió un pie en él, ¿debería ser muy desafortunado? Lucifer también conoció a este hombre llamado Nansion Kimu durante este período de tiempo. Aunque no hay expresión, y no habla mucho, básicamente solo habla cuando le preguntas. Baiyu dijo que Nansion Kimu es una persona con superpoderes muy poderosos. Y hay muchos superpoderes, vine aquí poco después de que abriera la tienda. Pero cuando Lucifer supo la razón por la que Kim Unansion no venía con frecuencia, la persona en su conjunto no era buena, porque venía todos los meses, y cada vez que venía, tomaba el equivalente a un mes de mermelada de café, diciendo que podría estar demasiado perezoso para moverse, por lo que no vendrá. En ese momento, Lucifer pensó que había algo grande, o que era un héroe como Saitama. Por lo general, tiene muchas cosas, pero eres demasiado perezoso para moverte, así que conveniente, esto es realmente tuyo. Lucifer asintió y dijo, Nansion, tienes razón. En ese momento, Gaolan y los demás estaban indefensos cuando supieron que Baiyu se había ido. Se puede decir que la escena es muy interesante. Kim Unansion asintió y no dijo nada, Lucifer estiró la cintura y dijo, ¿en serio, por qué tu mundo aparentemente normal tiene una existencia como la tuya? ¿Esto no es normal en absoluto? Nansion Kimu también suspiró y siguió comiendo su propia mermelada de café y té con leche, Wei pensó por un momento y dijo, entonces nuestro mundo no debería tener ninguna relación con la vida cotidiana. Ah, está a punto de amanecer, Kaidlin. Deberíamos regresa. Kaidlin asintió y miró significativamente a Baiyu y dejó una moneda de oro. Baiyu dijo con sospecha, ya lo has pagado antes. Kaidlin sonrió y dijo, no, este mar dorado es la tarifa de servicio anterior. Si hay más, ¿continuar la próxima vez? Después de que Kaidlin terminó de hablar, levantó la cabeza como un gallo victorioso, Baiyu asintió y dijo, está bien, por supuesto que no hay problema. ¿Lo es? ¿PFFT? Ja 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 ja. Se fue, Kaidlin, no creo que puedas vencer a este tipo malo en tu vida, pero tengo que admitir que, por cierto, eres un hombre realmente interesante. Boca, eres el primer hombre eso me interesó. ¿Es vapor? Es muy difícil que te interese. Wei y Kaidlin quedaron atónitos, Wei tomó la delantera al reaccionar y dijo con una sonrisa. Si, es demasiado difícil, Kaidlin, no lo pienses, no es que no vuelvas a venir en el futuro. ¿Pero de qué estabas hablando hace un momento? Volver y decirte qué más hay en tu cabeza además de hombres malos, comida, películas. Ah, ¿y pulpos e insectos? No menciones esas cosas repugnantes. Hombres malos. Danos nuestro equipo. Cuando Baiyu asintió y le dio el equipo a Wei y a los demás, Kim Unang Xion todavía estaba atónito por un tiempo, obviamente, estos equipos estaban un poco más allá de sus expectativas. Kaidlin se puso su sombrero de copa y dijo enojada. Hombre malo, vendré otra vez, pero la próxima vez no, yo. ¿Qué estás haciendo? A la mitad de la conversación, Kaidlin vio a Baiyu sosteniendo su sombrero y ajustando la posición con una sonrisa, no es mejor usarlo correctamente. ¿No prestas atención a tu apariencia? ¿Pequeña mujer policía? Pequeño, un... Wei. Vamos. Lo sé, lo sé, entonces, adiós hermanito. Bienvenidos la próxima vez, Wei y la pequeña mujer policía, Kaidlin, que había entrado por la puerta, casi no cae al suelo. Cuando giró la cabeza, vio a Baiyu con una expresión juguetona. Era obvio que Baiyu estaba un poco enojado con ella y que era adicta. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Wei, que tenía una sonrisa maliciosa en su rostro, la detuvo y el brazo desapareció en la luz. Baiyu miró a las dos personas que se iban y sacudió la cabeza con una sonrisa. Fen Hian y Ouxian dijo en voz baja. Parece que tu mal gusto ha encontrado un buen objetivo. Baiyu miró a Fen Hian y Ouxian, Fen Hian y Ouxian dejó de hablar de inmediato y casi se olvidó de que a menudo lo pellizcaban. Dijo en voz baja. Tengo que decir, es demasiado ocioso para ti intimidar a la gente común. ¿Eh? ¿Tal vez? ¿Lo es? ¿Por qué hay tanta gente aquí hoy? Tan pronto como terminó de hablar, vio que la puerta se iluminó nuevamente. Baiyu y los demás miraron el cielo que se había vuelto azul. ¿Hablas en serio en este momento? Pero al momento siguiente, la puerta se abrió. Una chica de cabello corto con cabello azul y una expresión fría en un uniforme escolar entró, miró la tienda, se inclinó, abrió la puerta y regresó. Todo el mundo. Interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Lucifer vaciló por un momento y dijo. ¿Qué, qué significa esto? Baiyu levantó las cejas y dijo. No lo sé. Capítulo 406. El viento ve la fragancia de la absenta invitada especial en cuclillas, por favor, suscríbete. En este momento, incluso Kazami Yuka y Kimunan Xion quedaron atónitos. Lo que sucedió hace un momento definitivamente puede equipararse con algunas cosas extrañas que sucedieron en la tienda. Estas pocas cosas son a dónde fueron a parar las ropas que Yuko Ichiara cambió y nunca volvió a usar. Si fue a la hermana Sadako a quien Lucifer vio ese día, cuántas personas conocía a Baiyu que no sabían, etc. Lucifer dijo con desconfianza. ¿Alguna vez has tenido un invitado así? Baiyu negó con la cabeza y dijo. No, nunca. Pero, tengo que decir, no hay una regla que diga que debes quedarte a comer, pero realmente has reunido a tales invitados. ¿Tal invitado? Lucifer miró a Baiyu con algunas dudas, Baiyu asintió y dijo en broma. Normalmente vengo aquí a cenar, invitados de otro mundo, el otro mundo vino aquí para tomar un descanso por un tiempo, luego se fue por un tiempo y se fue. Los invitados, los invitados que vienen aquí y dan la vuelta y se van, además de esto. Los que deberían aparecer están todos reunidos. Lucifer 01, atónito y luego dijo con una mirada de duda. ¿Me equivoco? No, conozco a todos los anteriores, pero ¿quién es el invitado que se fue después de un breve descanso en este mundo? ¿Por qué no te he escuchado? Dilo. Baiyu dijo con una sonrisa. Por supuesto que no has oído hablar de eso, porque cuando ella vino, aún no habías venido. ¿Debería decirse que has venido aquí menos de cinco veces a lo largo de los años? Yo. Tengo mucha curiosidad sobre qué tipo de existencia es ella, ¿cómo se llama? Baiyu pensó por un momento, sonrió y dijo. Ella dijo. Absenta, absinte, ¿cómo se llama ese? Eso es raro, Nansi Om Kimu dijo suavemente. La absenta es un pino al vapor con alto contenido de alcohol con sabor a anís e hinojo. Las principales materias primas son el anís, el hinojo y las hierbas de absenta. Estos tres a menudo se llaman Santa Trinidad. Es de color verde y se vuelve de un blanco lechoso turbio cuando se le agrega agua helada, que es la suspoemulsión por la que la absenta es famosa. Este vino es aromático, ligero y ligeramente amargo, y tiene una alta graduación alcohólica superior al 45%. Y Lucifer preguntó con recelo. ¿Cómo lo sabes? ¿Sólo hacer una búsqueda? La esquina de la boca de Lucifer se torció, querida, ¿tienes algún tipo de reacción? ¿Cuál es el punto de causar problemas con una cara tan inexpresiva y esa gelatina de café te golpeó en la boca? Has masticado durante mucho tiempo. Fengian Yoxian dijo suavemente. ¿Una mujer que puede llamar este nombre? Debe ser muy encantador. Solo puedes probarlo con cuidado y no beberlo con fuerza. Tengo razón, Baiyu. Baiyu asintió y dijo. Así es. A menudo dice que los secretos hacen que las mujeres sean más atractivas, pero está volando por todo el mundo y no sabe dónde está. Por otro lado, en una cafetería extranjera, la señorita absinte pidió una taza de café, respiró hondo y dijo en voz baja. Hace mucho tiempo que no voy allí, ¿por qué no te tomas un tiempo para tomar un café? ¿Beber? Bueno, olvidmoslo. Después de todo esto de anoche, se puso un sombrero y dejó unos cuantos billetes, luego tomó una caja y se levantó y se fue, nadie sabía a dónde iba, pero lo cierto era que al menos esta vez no aparecería. Arriba en la tienda. Comparado con este lado, el otro lado, para ser precisos, es otro mundo. También es un café. La chica de cabello azul de antes salió del baño y miró la cara fría en el espejo. Lo que tenía en mente era la tienda anterior, y la chica dijo en voz baja. ¿Las de ahora? ¿Son humanas? ¿Qué es esa luz? La niña se lavó la cara y trató de confirmar si era real, pero descubrió que todo era real, incluso la sensación cálida aún estaba en su cuerpo, y el aroma seductor reverberaba en sus fosas nasales, algo que nunca antes había comido. Estar segura, algo que nunca había olido, y de lo que podía estar segura. ¿Soy? ¿Yo? ¿Por qué te sientes raro? De repente, la niña pensó en algo, pero justo cuando estaba a punto de recordar, escuchó un grito desde abajo. Oye. Xiao Dongxian. Si no te apuras, llegarás tarde. Kirishima Dongxian sacudió la cabeza, se lavó la cara nuevamente para calmarse, luego corrió con la mochila a un lado y dijo en voz baja. Me voy. Los empleados de la cafetería y el jefe que limpiaba las tazas estaban todos desconcertados. Una mujer se quedó atónita por un momento, luego de repente pensó en algo y dijo rápidamente. Maldita sea. Xiao Dongxian no tenía nada para comer. El jefe del lado dijo en voz baja. Ella se quedó despierta hasta tarde anoche para hacer su tarea y no durmió en toda la noche, así que comió su comida esta mañana. Al escuchar que todos aquí estaban aliviados, la mujer dijo con impotencia. Ese niño salió ayer a lidiar con el problemático hermano Cisui. Es realmente difícil para ella, todavía tiene que ir a la universidad, solo anímela, luego todos muévanse, es hora de hacer negocios hoy. Sí. Wittefeater miró el cielo gradualmente azul fuera de la ventana, y Kuswosaiki ya se había ido. Tomó la gelatina de café de este mes y se llevó un poco de chocolate y miel de osmantus. Fengyan Yoxian dijo suavemente. Entonces debería regresar, ¿verdad? Hay algo. Señorita Fengyan, por favor dígame, después de todo, todos son viejos conocidos. Fengyan Yoxian se quedó atónito por un momento, y Luanguan mordió la lima de cúspides. Y rompió el cadáver, Bamon Wangao, disculpándose, pero eres mucho mejor que esas ancianas mías. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Personas en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 167 Autor. Fusan Fantasia e. Anciana, hablando de eso, Fengyan Yoxian torció la comisura de su boca y dijo. Bai Yu, ¿a quién estás mirando? Fengyan Yoxian sintió claramente la mirada sospechosa de 083, que dudaba si se trataba de los ojos de una anciana, Fengyan Yoxian quería decir algo ahora. Mira esta cara, esta figura, ¿cómo se ve como una anciana? Solo tengo 17 años. Tales palabras. Pero al final, se contuvo y dijo en voz baja. Lo que dijiste tiene algo que ver con uno de ellos, ella lo sabía, y entonces, ¿y luego venir? El rostro de Fengyan Yoxian se volvió visiblemente sombrío y apretó ligeramente los puños, pero asintió con la cabeza, pensando que la maldita anciana en realidad se puso en cuclillas durante más de una hora bajo su sueño y quedó atrapada en el acto. Nen se vio obligada a decirle sobre este lugar, esta propia base secreta allí. Ahora se pregunta si provocará a Bai Yu, y luego será despedida del tratamiento, para que el secreto pueda mantenerse, una chica de 17 años. Yo, Hensokyo maldiciendo. Bai Yu asintió y dijo cálidamente. Por supuesto, de nada. Fengyan Yoxian miró profundamente a Bai Yu y dijo. No hay necesidad de dar la bienvenida. ¿Eh? Está bien, voy a volver. Mirando a Fengyan Yoxian, que se iba con su paraguas, Bai Yu se congeló por un momento y dijo. Parece que vendrán muchas personas interesantes recientemente, es el amanecer, capítulo 407. El travieso Cerberus, la pequeña cúpula de explosión potencial, suscribirse. No había más clientes en la tienda, solo quedaban Lucifer y Bai Yu, Lucifer dijo con una sonrisa. Lo siento. Bai Yu, ¿crees que Cairlin y Wei, las dos pequeñas policías, renunciarán? ¿Qué? Lucifer dijo con una sonrisa. Por supuesto, después de todo, dijeron que vendrían a este mundo a ver. Parece que la próxima vez que venga Hens, traerán a dos pequeñas mujeres policías que están de vacaciones. Bai Yu pensó por un momento y dijo. Eso es cierto, pero. En esta situación. Parece. La pequeña mujer policía está bien, pero, los guantes de Wei no parecen poder para ser usado. Lucifer se quedó atónito por un momento, pensó por un momento y dijo. Entonces es mejor hacerlo más pequeño. ¿Por qué está tan tranquilo arriba que Cerberus no se levantó? Esto no es científico. Eres un demonio, y todavía hablas de ciencia? ¿Quién te dijo que los demonios no entienden de ciencia? Esta reina tiene una amplia gama de negocios. Bai Yu asintió y dijo. Entonces, ¿la tecnología del infierno? Se siente escandaloso. De repente me pregunto cómo es tu infierno. Lucifer lo pensó por un momento, se inclinó y sonrió y dijo. ¿Cómo está? ¿Vuelve conmigo, te criaré? ¿Cómo está? ¿Hombre malo? Bai Yu sacudió la cabeza de Lucifer y dijo. Eres realmente adicto a jugar. Bueno, qué divertido, parece que algo anda realmente mal, ¿quieres echarle un vistazo? Bai Yu también dijo con un poco de duda. ¿Realmente no está bien? ¿Podría ser que Cerberus robó el chocolate? Lucifer, ve a ver. Vale, vale, hombre malo. ¿Esperando a que su ley y reina venga y te lleve de regreso a la mansión? Ja 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 ja. Mirando a Lucifer Bai Yu, que era adicto a jugar, suspiró, y cuando vio el cielo brillante fuera de la ventana, Bai Yu se estiró un poco perezosamente y dijo. Siempre siento que habrá algunos invitados interesantes. En ese momento, arriba, Lucifer levantó las cejas mientras miraba la habitación vacía de Cerberus y en silencio miró la habitación de Pandemónica junto a la habitación de Cerberus. Por alguna razón, Lucifer siempre sintió que Cerberus debería estar haciendo algo muy valiente. Efectivamente, en el momento en que se abrió la puerta, Lucifer directamente se cubrió la cara. En este momento, Cerberus no sabía cuándo se convirtió en tres, y tres direcciones miraron a Pandemónica, que dormía tranquilamente. Lo más importante era que estos tres estúpidos perros estaban todos en sus manos, sosteniendo un pincel. Cerbero. Hola. X3. Después de que se descubrió a Cerberus, se convirtió en uno y saltó directamente sobre Pandemónica. Pandemónica también abrió los ojos en un instante, y la luz escarlata en los ojos hizo que Cerberus inmediatamente se escondiera en la colcha con miedo. Cuando Pandemónica vio que era Cerberus, suspiró y se frotó los ojos. Miró la hora en su teléfono. Pasaron exactamente ocho horas antes de que Pandemónica estirara la cintura y dijera. Jefe, ¿también es responsable de despertar? Lucifer estaba a punto de decir algo cuando escuchó a Pandemónica decir en voz baja. De todos modos, es más fácil que el servicio al cliente, tu resentimiento es realmente grande. Pandemónica miró a Cerberus acurrucado debajo de la colcha y dijo suavemente. Cerberus, buenos días. Cerberus. Cerberus se quedó atónito e inmediatamente levantó la colcha y dijo enérgicamente. Buenos días. Pender. Buenos días. Lucifer. Al ver que Cerberus se recuperaba en un instante, Lucifer se cubrió la cara y dijo. Está bien, ustedes dos levántense, Pender, vayan a lavarse y Cerberus, regresen y cámbienme la pijama. Se ha ido. Vaya. Comprendido y Lucifer suspiró y volvió a bajar las escaleras. Vaya miró a Lucifer con una expresión de impotencia en su rostro y dijo con una sonrisa. Cerberus corrió hacia Pender, ¿cómo lo sabes? Porque Cerberus dijo anoche, no sé cómo se siente la cara de Pender, debe ser muy interesante. En este caso, Lucifer asintió y dijo. Bueno, fue a la habitación de Pender, pero no para pellizcarle la cara, sino para pintar, ¿eh? G, realmente es el estilo de Cerberus. Parece que el hecho de que haya más personas en la familia hace feliz a Cerberus. Si Jinx y Yuko estuvieran allí, no sé de qué estaría feliz. Mira. Tal vez, Yuko no ha enviado un mensaje en los últimos dos días. Debería estar haciendo mandados. Dijo que volvería antes de que se le acabara el tóner. Parece que realmente quiere volver pronto, ¿por qué dices eso? Debido a que Yuko usa tóner como si lo bebiera, es súper rápido. ¿Es eso así? Siento que Yuko debería usarlo con moderación durante este tiempo, y luego usarlo imprudentemente el día en que se complete, ¿es tan grosera? ¿Quién sabe? De hecho, Baiyu realmente acertó, Yuko realmente ahorró mucho, pero no lo diría. Después de que Pandemónica terminó de lavarse y cambiarse de ropa, los círculos oscuros debajo de sus ojos en realidad se aclararon un poco. Pandemónica miró su rostro frío y delicado en el espejo, y dijo suavemente. ¿Entonces? ¿Es muy hermoso? Je, qué hombre más interesante, pero si Justicesama lo supiera, ¿cómo reaccionaría el jefe? ¿Interesante? Mientras hablaba, recogió las gafas de un lado. Ya no estaba cansada esta vez, pero había una mirada juguetona en sus ojos. Estaba ansiosa por saber cómo pasaría sus raras vacaciones. Entonces, ¿esa chica Shiaukion se ha vuelto a levantar tarde? Yo, jabarra. Baiyu negó con la cabeza y dijo. Cerberus, no necesitas subir, iré solo, primero deberías desayunar y pender, ¿eh? Su tarjeta de empleado puede ser retirada temporalmente. Vaya y después de que Pandemónica se lo quitó, miró a Lucifer, y Lucifer simplemente dijo casualmente. Realmente no necesitas usarlo aquí, compra algunos conjuntos de ropa en un tiempo y ropa para dormir, buen dinero, comamos primero. Decir, ¿cómo, niña, tratas el viernes como un fin de semana? Bueno, lo leí mal. Hermano Baiyu, ¿cuál es el evento de hoy? Lo sabrás al mediodía. Comamos primero y luego vayamos a la escuela rápidamente. Realmente te serví. Casi llegué tarde dos días seguidos. Todos miraron a Kiyosuke y Ekion, quien corrió con el cabello suelto y una diadema, saludó y comenzó a comer. Después de que el expe terminó de comer, tomó una lata de Coca-Cola y salió corriendo con una bolsa y una caja de vento. Inclinó su cabeza y dijo, ¿lo es? ¿Quién dijo que Xiao Kion no goza de buena salud, y ahora que se ha recuperado, todavía está luchando con el ejercicio? Todos guardaron silencio por un momento. Justo ahora, incluso antes de que Baiyu estuviera en la mesa, Kiyosuke y Ekion terminó de comer y salió corriendo. Rantabi se quedó atónito por un momento y luego dijo tontamente, ¿Tengo razón? Esa es mi Coca-Cola. Esa chica debería ser Milk tiene razón. Capítulo 408. Un encuentro casual con Kasuga no Dome de Hiratsuka Jin, una mañana desafortunada, suscribirse. Aunque era la segunda vez que Pandemónica comía con tanta gente, todavía sentía un sentimiento diferente. Aunque ni siquiera necesitaba comer antes, no afectó su sentimiento, no estaba mal. Es su evaluación. Kevki bostezó y dijo, Señor Zengua, el trabajo está hecho, ¿no debería ser un día festivo hoy? SXNL asintió y dijo, bueno, ¿no quieres ir de compras para las necesidades diarias hoy? Tengo que echar un vistazo a la selección del sitio y al equipo de construcción por la tarde, tan ocupado. Dirk suspiró y dijo, pero está bien, es mucho más conveniente y, al mismo tiempo, puede proteger tus ojos. De acuerdo. X4. Lucifer dijo con desconfianza. ¿Protección para los ojos? ¿Qué protección para los ojos? ¿Usted dudó también hace proyectos de salud de la vista? Pero sí, parece que mira documentos con frecuencia. Kevki levantó las cejas y miró a Dirk y a los demás con sospecha, y luego vio que Dirk y los demás asintieron y dijeron suavemente, Lucifer, realmente no hacemos este proyecto, es otro significado. Puedes entender que no no quiero ver a ciertas personas. Lucifer asintió y dijo, yo. Eso realmente no es bueno. Es realmente asombroso hacerte pensar en mudarte. SXN le dijo con evidente insatisfacción. Aparte de un tema tan repugnante, todavía no sé cómo ha cambiado este lugar a lo largo de los años. Kevki dijo con desconfianza. Señor Sanada, según el sentido común, incluso si ha estado aquí todo el tiempo, es imposible saber qué ha cambiado. ¿Por qué? Dirk dijo con una sonrisa. Kevki debería significar, señor Zenpan, usted es la hija de la familia de Scuti y todavía tiene que ir a la escuela. Antes tenía la lengua de Dios y probablemente no tuvo tiempo de ir. Fuera a jugar, por lo que si no hay cambios, no deberíamos saberlo. SXN le se quedó atónito por un momento, luego se cubrió la cara y dijo. ¿Es este realmente el caso? Parece que ni siquiera he ido de compras un par de veces. Básicamente, salgo y lo pruebo, quiero decir. Después de decir eso, de repente siento que soy miserable. Pandemónica miró a ese chir con ojos de lástima, otra persona cuya vida estaba limitada por el trabajo, pero en comparación, ese chir es en realidad una hija, y su trabajo es comer, ella. Ay, Cerberus dijo sospechosamente, abre. Pero, Zenpan, ahora estás bien. Como oficial ejecutivo especial, deberías estar ocupado de nuevo, los cinco ancestros reales sacudieron la cabeza con decisión, y han dijo en voz baja. Si la lengua de Dios de Lorele está en tan buen estado, entonces Lord True Ancestor básicamente no necesita probarla. ¿Lo es? X3. Pandemónica levantó las cejas y dijo. Debido a que la lengua de Dios es mejor, hay menos trabajo que intentar. ¿Qué significa esto? Dirkerfe dijo con una sonrisa. En el pasado, era imposible probar la lengua de Lord Zenpan, pero ahora la lengua de Dios es controlable, la lengua de Dios de este nivel de Lord Zenpan más el único ejecutivo especial como oficial, esto no es algo que puedas invitar si quieres. Lucifer lo pensó por un momento y dijo. Digamos, ¿qué nivel de cocina se le puede permitir probar al ejecutivo especial? Han dijo suavemente. Se requiere al menos una calificación de cuatro estrellas para ser elegible para hacer una cita, y habrá una nueva calificación debido a una prueba, por lo que el señor Zengua está bastante relajado, básicamente todos los chefs vienen a Hugo Cuartel General. Cocinando. ¿No quieres que los oficiales ejecutivos vuelen por todo el mundo? S. Kizené le dijo casualmente. Porque la calidad de los ingredientes de Hugo es la mejor. Lucifer torció las comisuras de su boca y dijo. Entonces eres tan atrevido, ¿estás realmente relajado? Entonces, Kevki, ¿necesitas volar por todo el mundo? ¿No se va a ir en unos pocos? ¿Días? Kevki negó con la cabeza y dijo. No, después de que la sede se mudó esta vez, se necesitan ejecutivos de alto nivel para manejar varias tareas localmente, por lo que los ejecutivos de segunda clase estarán ocupados, pero Rantabi es el verdadero Lorele, uno de nuestros oficiales ejecutivos personales, y no tienes que irte. Rantabi comparó un par de tijeras mientras comía, Bayu pensó por un momento y dijo. Los ejecutivos son realmente problemáticos, no es de extrañar que sean un grupo de altos ingresos, la tarifa aérea por sí sola no es un gasto pequeño. Han dijo en voz baja. Según las estadísticas, donde se encuentra la sede de Hugo, hay al menos 20 días al mes, y habrá alrededor de dos oficiales ejecutivos para cada vuelo que despegue ante el hogar y cada vuelo que vuele aquí en un avión. Día. Bayu asintió, era diferente del casual aquí, que conversaba mientras comía, y Kiyosuke y Ekion, que cargaba una mochila y bebía Coca-Cola mientras caminaba, parecía un poco infeliz. ¿Por qué hoy no es fin de semana, yo también quiero salir? ¿Ah? Ya no hace frío. ¿Cómo la hermana Rantabi bebió Coca que no está fría? ¿Es extraño? ¿Ah? ¿O la tarea en la clase de mandarín es relativamente fácil? Estoy muy satisfecho de que puedas decir eso, Kasuga no-san. Pobre de mí. Kiyosuke Yezon se dio la vuelta de inmediato y, como era de esperar, vio a una belleza de cabello negro con un traje de mujer profesional. Sería mejor si pudieras ignorar la pibuleta en su boca que estaba completamente fuera de moda. Ira. Iratsuka-sensei. ¿Por qué estás aquí? Shizuo Iratsuka miró al estudiante que se convirtió en una de las mascotas inmediatamente después de ingresar a la escuela. Iratsuka dijo enojado. ¿Debería preguntarte, por qué no estás en la escuela en este momento? Kiyosuke Yezon susurró. HMM. Trata hoy como un fin de semana, Shizuo Iratsuka sonrió y dijo. Eso es razonable. ¿Lo es? ¿Por qué yo también? Frente ahí. Kiyosuke Yekion torció las comisuras de su boca. Buen chico, ¿qué pasa con tu expresión natural? En serio, oye. Eres un maestro. ¿Es esto lo que dijo el maestro? Kiyosuke Yekion de repente pensó en algo, inclinó la cabeza y dijo. Señor. Iratsuka, ¿eh? La primera clase es la clase de mandarín, ¿es vapor? Decirá. Realmente es. Espera, lo dijiste con tanta calma, sin miedo de llegar tarde. Iratsuka-sensei, en realidad, me duele el estómago. Shizuo Iratsuka levantó las cejas y dijo. Kasunino-san, esa lata de Coca-Cola está fría, personas en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 168 Autor. Fusan Fantasia. No lo es. Casi se ha vuelto la temperatura normal, un, ¿todavía te duele el estómago, niña? Date prisa y ve a clase. Entendido. Entendido. Iratsuka-sensei, no me tire. Capítulo 409. Kiyansi-kyansun mayor de Iratsuka-hin, suscribirse. Kasuga nozomi solo tiene un pensamiento ahora, es decir, desafortunadamente, en el momento en que se cambió los zapatos de interior y se sentó en una silla en el salón de clases, sintió que todo el mundo era suyo. Los compañeros de clase de los alrededores miraron a Kasuga no-dome, que estaba recostado sobre la mesa débilmente tan pronto como entraron al salón de clases, todos con dudas en sus rostros. Un estudiante sentado frente a Kasuga no-dome dijo con sospecha. Ah, nada. Acabo de conocer a Iratsuka-sensei esta mañana, oye. Fue una mañana realmente mala. Pero Kiyosuke-san casi llegó tarde hoy, ¿vives lejos? Kiyosuke-yekion dijo con voz apagada. No muy lejos. Sin embargo, recordé mal la hora, pensé que era el fin de semana, la chica de enfrente se quedó atónita por un momento, y luego una no pudo evitar reírse y dijo con una sonrisa. Parece que el tiempo que estuve vacía antes fue demasiado tiempo, debería estar bien después de un tiempo. HMM. Siento que me he quedado sin energía. ¿Por qué es la clase de primera clase de Iratsuka-sensei? No puedo dormir en absoluto, estoy durmiendo o algo. Ah. Es la clase. Cuando Kiyosuke-nozomi escuchó el timbre de la clase, sintió que todo su cuerpo no estaba bien. Al momento siguiente, vio a Iratsuka-shizuo entrar. Cuando vio al débil Kiyosuke-nozomi, dijo enojado. Oh. Decir alf. Kasuga-yedo tiene muchas ganas de ir a segundo grado. Parece que Wuyasa es mucho mejor que Iratsuka. Al menos no arrastrarla a correr a la escuela por la mañana para no llegar tarde. No sé si es porque el estado físico de Kasuga-yezuro ha mejorado, o por la clase de Shizuo Iratsuka, ¿no se siente tan rara? ¿Cansada? Kasunino-san, ¿qué te pasa? Kasunino-san, debe haber una mañana. Después de clase, Shizuo Iratsuka no sabía a dónde ir. Kasuga-yezun puso los ojos en blanco y dijo. ¿Por qué Iratsuka-sensei tiene tanta energía todos los días? Es Kasuga-san, eres demasiado lento, ah, debería devolver el libro, te veo luego. Eh. Iratsuka-hin, que desapareció en este momento, estaba apoyado en la silla de la oficina mientras leía el manga y comía macarons, y uno de ellos se frotó el cuello y entró y dijo. Xiao-hin, ¿realmente estás tranquilo? Shizuo Iratsuka dijo con una sonrisa. Saomi, tengo tres clases hoy, es muy relajante. Satomi Tachibana se sentó en la silla, bebió un sorbo de agua y suspiró. Es genial, tengo cinco clases hoy y siento que podría estar exhausto. Originalmente quería salir del trabajo hoy para comprar cómics, así que mejor vete a casa y duerme, Shizuo Iratsuka se quedó atónito y dijo impotente. Conténtate, ¿no tienes clase el martes por la tarde? Más el viernes. Aika Iliumeiwa, que entró, entró y dijo perezosamente. Estoy bien, tengo tres clases al día en promedio, pero Xiao-hin, ¿estás tan ocupado en casa, no organizaste una cita a ciegas? Shizuo Iratsuka torció las comisuras de su boca y dijo. No lo digas como si ustedes dos tuvieran novios. No pasaron de pedidos pequeños a pedidos grandes. Al escuchar esto, Tachibana Satomi recibió directamente un golpe crítico, y Aina Iliumeiwa dijo enojada. Sin embargo, no nos han llamado a una cita a ciegas, y muchas personas de la escuela secundaria y la universidad han sido perseguidas. Los ojos de Shizuo Iratsuka saltaron, maldita sea. ¿Tus compañeros de secundaria y universidad son ciegos? ¿Una belleza tan grande con tal símbolo todavía tiene dinero y nadie lo persigue? El tipo arrogante de Cijin es perseguido por un montón de gente. Demasiado. Uyasa, que estaba bebiéndote, dijo en voz baja. Esa es la verdad, pero, Xiao-hin, es realmente extraño que no te hayan llamado para una cita a ciegas. Iratsuka-hin sonrió y dijo. Le dije a mi familia que me encontraré con mi novio mañana y que no hablaré en casa. Está muy limpio, pero no tengo una cita a ciegas todos los días, de acuerdo. Es solo tres veces al mes como máximo, cuatro, cinco veces. Varias personas suspiraron, y Tachibana Satomi inclinó la cabeza y dijo. Pero, Xiao-hin, ¿todavía tienes novio? Es extraño, es Cijin, es el novio del presidente. Cijin me llevó a comer a su casa el sábado. Oh. Eso es todo, pensé que tenías una oportunidad. Shizuo Iratsuka se crispó en las comisuras de la boca, querida, este ataque crítico se ha desbordado. Uyasa abrió ligeramente los ojos, luego los volvió a cerrar y dijo con una sonrisa. Ah. Es el presidente, su novio es un muy buen hombre, bueno por fuera o por dentro, muy considerado, delicioso en la cocina y no falto de dinero. Los tres profesores estaban atónitos. ¿Cómo conociste al novio del presidente? ¿Y todo está dicho y hecho? Iratsuka Shizuo estaba a punto de tragarse el sonido del teléfono, cuando lo sacó y vio que era una llamada desconocida, se quedó atónito por un momento, pero aún así optó por contestar. ¿Cero? Pide flores, hola, ¿quién es? ¿Ráfaga? ¿Ago? ¿Mil, Kianshi Senpai? ¿Cómo supiste mi información de contacto? No, eso no es lo que quiso decir, es que ha estado en silencio durante tantos años, mayor Kianshi, ¿por qué de repente me encontró aquí? Yo. Cijin, Cijin es el presidente de la Junta. Quiero decir. ¿Qué quieres decir con eso? En serio. ¿Tu primo? Estudiantes internacionales. Lo sé, ¿a qué hora es tu vuelo? Estoy realmente convencido, está bien, te recogeré más tarde, solo para llevar a tu primo a Cijin para que se familiarice con el medio ambiente. ¿Qué? Mayor Kianshi. ¿Hablas en serio? Está bien, lo sé, realmente te convencí, puedes darme algo de confianza. ¿Cuánto confías en tu primo? Cero, después de que Hiratsuka colgó el teléfono, se cubrió la cara con impotencia. ¿Por qué tiene un mayor? Tachibana Satomi se sorprendió y dijo. Xiao Hin, ¿realmente tienes novio? Hiratsuka Hin dudó y dijo. ¿Mayor Kianshi? Todos asintieron, Hiratsuka Shifu suspiró y dijo. No, Kianshi Senpai es una chica, llamada Kianshi Kianshi, una existencia que ha estado soltera por más tiempo que yo, muy poco confiable, la conocí cuando era estudiante de posgrado, ella es una estudiante de arte. Uyasa dijo con sospecha. Hablas mandarín, ella es una artista, ¿cómo te conociste? Shifu Hiratsuka dijo con una mirada por supuesto. Me conocí cuando iba a comprar cómics, así que nos conocimos. La mayor Kianshi dijo que iba a cambiar de trabajo nuevamente. Esta es otra palabra. Siento que ella no es confiable, Uyasa asintió y pensó por un momento antes de decir. ¿Lo es? ¿Su superior, quiere venir a Wangying para ser profesor de arte? Shifu Hiratsuka asintió y dijo. Señor Kianshi no es confiable, pero los genes de su familia son muy buenos y estudió en una muy buena universidad de arte para obtener su título universitario. Más tarde, dijo que era demasiado temprano para trabajar y no pensó sobre qué hacer, así que tomó la prueba por cierto. Un estudio, y luego me admitieron, por cierto, eso es realmente increíble, ¿a qué hora es su vuelo? Las 3 de la tarde. Tachibana Satomi pensó por un momento y dijo. ¿Está al vapor? ¿No es tu primera clase de la tarde? Así que la convenciste. Capítulo 410 El pequeño sueño de Hina, la conjetura de Kirishima Dongxian, por favor, suscríbete. La diferencia con la situación aquí es probablemente Kirishima Dongxian, quien vino y se fue la mañana anterior, y está sentado en el salón de clases en este momento. Esta clase es la última clase. Kirishima Dongxian tomó un bolígrafo y miró un ejercicio en el libro de ejercicios. Todo lo que pensó fue en la tienda y el sabor. Todavía siente que el sabor es familiar y desconocido. ¿Qué es? Y ese sentimiento, es, ¿eh? De repente, Kirishima Dongxian descubrió algo, recordó, era un restaurante humano, y ese sabor era la cocina humana. Pero ese no es el punto. El punto es, ella, ella en realidad se siente muy fragante, no es el olor del olor, sino el tipo de olor que hace que la gente sienta hambre. ¿De verdad tiene apetito por la comida humana? Pensando en esto, Kirishima Dongxian inmediatamente se puso de pie con entusiasmo, sorprendiendo al maestro y dijo con duda. 087 Kirishima Kun, ¿qué te pasa? Kirishima Dongxian dijo suavemente. Maestro, quiero ir al baño. Ahí, vamos. Gracias profesor. Kirishima Dongxian es famosa por su frialdad, sus compañeros y maestros no decían nada, no hablaba mucho, sus notas eran buenas y era muy seria en clase, lo que le dio una buena impresión a los ojos de sus compañeros y maestros. Kirishima Dongxian corrió hasta el baño para lavarse la cara. Para confirmar, ni siquiera volvió al salón de clases. Rara vez faltaba a clase y se dirigía directamente a la cantina. La cantina proporcionaba comida preparada en mediodía, recién horneado los fideos fritos y el pan deberían haber sido arrasados, pero nadie vino en este momento. Kirishima Dongxian se paró frente a la cantina y respiró hondo, luego frunció el ceño. El pan recién horneado tenía una fragancia fuerte y podía olerlo, pero no tenía apetito en absoluto, y la tienda que vio en la mañana estaba muy fuerte, totalmente diferente. Compañero de clase. ¿Qué quieres comer? Kirishima Dongxian negó con la cabeza y se alejó de inmediato. El personal de la cantina quedó atónito por un momento pero no dijo nada. Ella solo pensó que tenía algo que hacer. Sin embargo, el corazón de Kirishima Dongxian estaba a punto de saltar en este momento. ¿Podría ser que la comida del restaurante sea algo que ella pueda comer? No me malinterpreten, todavía no es comestible, pero ¿no es ayuda exterior? Por cierto, no es Lucifer y los demás. Pensando en esto, Kirishima Dongxian está ansiosa por regresar de la escuela hoy para ver si puede ir a ese lugar nuevamente, hay algunas cosas que necesita verificar. En la academia de niñas Wangying, fue así hasta el almuerzo. Hiratsuka Jin estaba leyendo cómics en la oficina. En el medio, le recomendó un libro a Uyasa. Uyasa dijo que lo leería cuando tuviera tiempo. Shizuo Hiratsuka se estiró un poco perezosamente y dijo. ¿No sé qué almorzar en absoluto? Uyasa dijo con sospecha. Xiao Jin, ¿no comiste una caja de macarons y una caja de panecillos? ¿Todavía quieres comer? Eso es un refrigerio, luego iré primero, nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde. Al ver que Hiratsuka Jin se iba, Uyasa suspiró y dijo. ¿Sabe este niño que su soltería tiene algo que ver con su apetito además de su personalidad? Olvídalo, Ziyuin debería decirle, en la azotea, Sor Yuin Jume y los demás invitaron a Kyosuke Yezon a almorzar nuevamente. Kasuga Yezuru no lo odiaba, pero siempre sintió que todo tipo de cosas extrañas sucederían en la azotea. Uyasa Ayaka miró a Hina, que estaba comiendo pan, pero no habló, pero Hina dijo con cara de perplejidad. Ayaka, ¿qué estás tratando de decir? Uy, Hina, eres fan de Gaoran, al escuchar a Gaoran, Hina inmediatamente se emocionó, asintió una y otra vez y dijo. Sí, sí, Gaoran es el hegemón, para. X4. Kiyosuke Yekion miró a Hina con una expresión muy sutil. Debes saber que ella fue a la ronda eliminatoria. También vio el juego de Gaoran. Sakura Ibiki dijo sospechosamente. Entonces, Sayaka, ¿qué quieres decir? ¿También eres fanático de Gaoran? Ayaka Weara puso los ojos en blanco y dijo. No, imposible, solo quiero decir que Gaoran ahora está practicando en mi gimnasio. Ah. X4. Es muy simple, tan simple, pero pronto Hina se sorprendió y luego dijo con una expresión de asombro. ¿Qué dijiste? Gaoran. El dios de la guerra, Gaoran, está en tu gimnasio de boxeo. Boxeo. Weara Ayaka asintió y dijo. Sí, cuando fui a casa anoche, mi hermana me llevó a preguntar por el hermano Baiyu y dijo que nunca había visto habilidades de lucha y aptitud física tan maravillosas. Hina dudó y dijo. Entonces, ¿qué tiene que ver el hermano Baiyu con Gaoran cuando fue al gimnasio de boxeo? Ayaka dijo casualmente. Gaoran también está aquí, son amigos y todavía están peleando entre ellos, pero parece que mi hermana está un poco aturdida. ¿Lo es? X4. Debido a que Gaoran ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse, se le enseñó unilateralmente. Escuchando a mi hermana, Gaoran parecía tener la intención de ser amigo del hermano Baiyu y, por cierto, le pidió que viniera como un compañero de entrenamiento. Hina dijo tontamente. De ninguna manera. Aunque escuché por teléfono que Gaoran no podía vencer al hermano Baiyu, eso no significa que no hay lugar para defenderse. Kai Yexian sacó su teléfono móvil y dijo. En serio, mi hermana regresó ayer y me mostró el vídeo de vigilancia, diciendo que me lo enviaron y me pidió que grabara un CD o algo hoy. Quiero ver. X4. Kai Yexian torció las comisuras de su boca. Después de encontrar el vídeo, las cinco personas y las cinco cabecitas se reunieron para mirar el vídeo en el teléfono. Cuando vio que realmente era Gaoran, Hina se emocionó de inmediato, pero quedó atónita porque de nuevo después de decir algo tranquilo, fue honesto. En la próxima vez, sabían completamente lo que se llama pelear. El vídeo se avanzó rápidamente y todos lo vieron rápidamente. Hina miró fijamente la bolsa de pan que tenía en la mano y dijo. Bai, el hermano Baiyu es demasiado fuerte. Ese es Gaoran. Kai Yexian suspiró y dijo. Mi hermana mayor me jaló y me preguntó muchas cosas ayer, pero como sé tanto. Mi hermana mayor me dijo por la mañana que me preguntara cuándo el hermano Baiyu irá al boxeo. Gimnasio el 4 de marzo. Kiyosuke y Ekion estaba atónito y dijo casualmente. Lo averígualé cuando vaya a casa y pregunte, ¿pero está bien que Gaoran esté aquí todo el tiempo? Kai Yexian negó con la cabeza y dijo. Gaoran dijo que se quedaría aquí por un tiempo. Durante este tiempo, estuvo corriendo a ambos lados del gimnasio Silverman y el gimnasio de boxeo. La cantidad de entrenamiento todos los días parecía ser enorme. Hina miró hacia otro lado. Ligeramente dijo. Xiao Kion. El hermano Baiyu irá al gimnasio de boxeo nuevamente. Por favor, dímelo. Kiyosuke y Ekion asintió y dijo. Sí, sí, pero quieres verlos practicar a los dos. Sí. Este es mi deseo de toda la vida. Por favor. Tu deseo es tan pequeño. X4 400. Zan la chica del tablero de dibujo, el maestro del café pande, suscribirse. Hina no sentía que su sueño fuera pequeño, pero sentía que si podía ver una práctica de lucha así, debería ser muy rentable. De hecho, la idea de Hina era correcta, pero no sé por qué estaba llena de espacios. Sakura se frotó la frente y dijo un poco triste. Ah. Las vacaciones terminaron y realmente no he tenido suficiente. Ahora siento que no puedo levantarme todas las mañanas. Weara Ayaka dijo enojada. Si no puedes levantarte, ¿qué tiene que ver con si tienes vacaciones? Sí. Puedes ir al gimnasio durante las vacaciones. Si haces ejercicio, tendrás buenos hábitos de vida, entonces tendrás un cuerpo sano, tu reloj biológico será normal y podrás levantarte. Pero si vas a la escuela, es actividad mental. Ve directamente a dormir. ¿Cómo puedes levantarte? Zoryuyuan Zumei se quedó atónito por un momento, luego pensó por un momento y dijo. ¿Lo es? Aunque lo que dijiste suena razonable y bien fundado, ¿por qué siempre sientes que algo no está bien? Sakura Shian agitó la mano y dijo. Eso es una ilusión, una ilusión, pero no sé qué están haciendo el hermano Baiyu y los demás, pero debe ser más interesante que ir a la escuela. Un, x401. Personas en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 169 Autor. Fusan Fantasia. Kiyosuke Iekion pensó por un momento y dijo. Parece que el hermano Baiyu y los demás van a comprar artículos de primera necesidad y accesorios hoy. Deberían ir de compras. Es genial, yo también quiero jugar, uff, x4. De hecho, Baiyu y los demás estaban de compras, pero debido a que tenían diferentes prioridades, se separaron primero. Vale la pena mencionar que Cerberus en realidad propuso actuar solo. Esta propuesta hizo que Lucifer y Pandemónica levantaran las cejas. Cerberus actuó solo. Se estima que encontró algo interesante o algo que nunca había visto antes. En resumen, definitivamente no fue simple. Ir de compras. Al final, no sabían lo que Cerberus quería hacer. El estúpido perro encontró la sala de juegos y planeó jugar. Al final, se decidió dejar a Rantavi con Cerberus. Cerberus estaba muy feliz. Rantavi no dijo nada. No había estado en la sala de juegos durante mucho tiempo. Dejó una lista de cosas para comprar y se la entregó a Ann. Juega, Rantavi todavía es muy apasionada. En este momento, una chica de cabello amarillo con falda caminaba en una dirección con un tablero de dibujo en la espalda. No parecía tener ninguna expresión. Miró a izquierda y derecha. No sabía lo que estaba mirando. En absoluto, tal vez ni ella misma lo sabía. La niña caminaba por el camino y formaba un marcado contraste con la gente que la rodeaba. Se sentía tan blanca como un lirio que florece tranquilamente entre las rosas rojas del jardín. él echó un vistazo y siguió floreciendo con su ternura en este jardín. Bai Yu se reclinó en la silla y dijo con impotencia. Entonces, pande, ¿realmente estás? Pandemónica entrecerró los ojos y dijo. Este café, es delicioso el café que preparaste con Bai Yu, pero aún está vivo. Kevki tragó saliva y dijo. Eso, pande, tú, pandemónica dijo sospechosamente. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Todos miraron las más de diez tazas de café en la mesa y suspiraron. Todo estaba en silencio. Cuando pandemónica estaba comiendo al mediodía, descubrió que no había café en el menú, y luego corrió a la cafetería del costado para comprar una taza, y luego tomé un sorbo, chasqué los labios y fui a comprar otra taza. De esta manera, pandemónica se ha convertido en un gran cliente raro de esa cafetería. Buen tipo, los demás piden café según el gusto. Pandemónica no es una mujer rica. Ella ordena del caro hacia abajo, porque no había visto muchos nombres antes. Así que ella tenía curiosidad. Al ver que pandemónica estaba a punto de levantarse, Lucifer la sujetó y dijo con impotencia. Pander, solo tomaste un sorbo de todo este café. ¿Pero? Jefe, estos cafés no saben bien, Bai Yu suspiró y dijo. Tomar café afuera no es para hablar de cosas sino por el ambiente. Aunque hay algunos para disfrutar, pero, en resumen, el café en su casa no está mal, tal vez sea para ahorrar algo. Granos de café. Pender Mónica suspiró, recogió el café que había comprado antes y lo bebió en silencio, ese cortó un melón de verdad y dijo. ¿A Pender realmente le gusta mucho el café? Porque el café me levanta, aunque yo lo digo, está realmente bien beber tanto de todos modos. Pandemónica lo pensó por un momento y dijo. Tengo un físico especial, así que probablemente estoy bien, ¿eh? Fruta de coco en café, extraño, parece un poco delicioso, Lucifer dijo con desconfianza. Entonces, ¿es bueno el café, la fruta de coco es buena o es bueno ir juntos? Esperar y después de hablar, Pande tomó un sorbo, inclinó la cabeza y pensó por un momento, luego tomó otro sorbo, después de tragarlo, dijo. Bueno, está confirmado, es un coco delicioso. Bai Yu pensó por un momento y dijo. Es así. Entonces Pande, también deberías preferir la gelatina de café. Puedes probarlo si tienes la oportunidad. ¿No puedes hacerlo? Está bien, pero, está bien, regresaré y lo prepararé para ti hoy. Han dijo suavemente. Lorele también ha terminado de comer, es hora de comprar pijamas, debe ser pijamas. 087. Bueno, pero Han, ¿por qué hablas solo de mí? Puedo comer bien. Vamos, mi amor. No huyas. Mirando al ancestro real ese y a los demás que se fueron, Pande Mónica le dijo suavemente a Lucifer que estaba a su lado mientras bebía café. ¿Bai Yu realmente no quiere hacer gelatina de café? Lucifer suspiró y dijo. Ayer, Nansion, no sabías que estabas durmiendo. En una ocasión, compró gelatina de café para un mes. Bai Yu también dijo en ese momento que cada vez que terminaba de hacer gelatina de café para Nansion, tomaría un corto período de tiempo. No quiero hacer esto nunca más. Pande Mónica estaba atónita, mirando a Bai Yu, a quien Dirk le estaba preguntando frente a él, y dijo suavemente. Entonces, ¿debería? Lucifer tomó una taza de café de la mano de Pande Mónica y dijo casualmente. No te preocupes, Bai Yu dijo que lo hará por ti, no tienes que preocuparte por nada más, solo se está quejando. Ahora, aunque él no realmente no quiero hacerlo, lo hará rápidamente. Pande Mónica asintió sin decir nada, y siguió caminando con Lucifer al final, sin saber lo que estaba pensando, pero bajo la luz del sol, los lentes ligeramente reflectantes hicieron que Lucifer se sintiera un poco mal, como si hubiera algo peligroso. Lo mismo existe en los alrededores. Capítulo 412. Niña desafortunada Alice, un encuentro mágico, suscribirse. ¿Eh? Es muy raro tener vacaciones esta tarde. Erina, esa idiota, en realidad quiere practicar. Realmente la convenció, pero Rindosama parece estar muy ocupado recientemente, que extraño. En la calle comercial en este momento, una chica de pelo corto y blanco caminaba sin rumbo por la calle, era Alice quien había desaparecido durante muchos capítulos. No sé el motivo. En la tarde llamaron a todos los profesores a la sala de conferencias para una reunión, y fue una gran reunión. Era feriado en la tarde. Además del resto los sábados y domingos, muchos estudiantes salieron a jugar o prepararse. Las cosas están teniendo un delirio en el dormitorio hoy. Y Alice, una chica a la que le gusta jugar, naturalmente corrió a jugar. Originalmente planeó sacar a Erina y Feisaco, pero los dos en realidad querían practicar, diciendo que se estaban preparando para el estudio de campo. Alice se quedó sin palabras en ese momento, y luego salió sola. Aunque a Erina por lo general no le agradaba a Alice de varias maneras, y Alice a menudo se peleaba con Erina, las hermanas a menudo se peleaban, pero de hecho, la relación entre las dos era muy buena. De lo contrario, no habría tal cosa como que Alice invitara a Erina. En este momento, Alice estaba pensando en qué comprar cuando de repente escuchó una voz familiar. Entonces, Kevki, ¿por qué preguntas si puedes hacer una almohada personalizada? Esto es una pequeña prueba. Alice escuchó estas dos oraciones, pero sintió que la voz de la persona que le preguntó al hombre llamado Kevki le resultaba familiar, pero simplemente no podía recordarla. Estaba segura de que conocía al dueño de esta voz. Alice miró en la dirección de la voz, sólo para ver a una chica de cabello blanco con un vestido blanco hablando con las pocas personas frente a ella con una sonrisa, pero antes de que pudiera ver con claridad, desapareció por la esquina. Alice corrió directamente a esa posición, pero sería estúpida si se volteaba, buen chico, ¿en serio? ¿Por qué doblas una esquina y de repente hay tanta gente? ¿Hoy no es un día laborable? Alice siguió mirando hacia adelante y no pudo encontrarlo en absoluto, pero su intuición le dijo que si miraba en esa dirección, definitivamente lo encontraría. Efectivamente, en un centro comercial, vio a la chica con el vestido blanco antes, y también vio a una mujer con cabello largo y rubio, desafortunadamente, su rostro estaba bloqueado por una chica de cabello negro a un lado. Lo encontré. Yo. ¿Quién me llamó? Si Erina es tan idiota, debo comer su cena cuando regrese. Justo cuando Alice estaba feliz de encontrar a alguien, escuchó sonar su teléfono celular. Después de mirarlo, toda la persona quedó atónita. El identificador de llamadas de arriba era mamá. Alice respiró aliviada y caminó hacia el centro comercial mientras contestaba el teléfono y decía en inglés. Mamá, ¿por qué me llamaste? Una hermosa mujer por teléfono miró un libro de tutoriales en japonés y dijo suavemente. Alice, ¿puedes hablar con tu madre en japonés? Alice se quedó atónita al cambiar a japonés y dijo con desconfianza. Entonces, ¿por qué de repente usaste japonés, mamá? Debes haberte inscrito en alguna clase de interés extraño, por favor, puedes jugar juegos como este en tu tiempo de descanso. Fuerte. La mujer al otro lado del teléfono se quedó atónita por un momento y luego dijo presa del pánico. No, no, guau. Es mi madre, me voy a Don Guin. Ya retiré todas las clases de interés. Alice se llenó de alegría cuando vio que no había mucha gente en el centro comercial, era más fácil encontrar este camino y luego dijo con un suspiro de alivio. Le dije a mi madre que la clase de pasatiempos que usa ingredientes para canalizar es falsa. Todavía estoy tan interesado, ¿pero por qué me llamas, mamá? La mujer se secó el sudor inexistente de la frente y dijo con un suspiro de alivio. Eso es todo, mamá y yo, me voy a Yuanjue en dos días, así que te lo diré primero, o, por cierto, mamá, ¿puedes encontrar un lugar aquí para este pobre japonés al estilo de Europa del Este? La mujer al otro lado del teléfono se quedó atónita y gritó. Mamá, mi japonés es lo suficientemente bueno. Y alguien me recogió. Alice suspiró y dijo. Realmente te convencí. Por cierto, ¿qué estás haciendo en Totsuki? ¿Hay algún progreso en la investigación? Yo también quiero escucharlo. No, no, eres tú, un... ¿Cómo se dice esta palabra en japonés? La boca de Alice se torció, pero cuando caminó hacia una zapatería, la miró y estaba a punto de irse cuando de repente vio a la chica del vestido blanco antes. Kevki giró la cabeza y dijo con una sonrisa. Dirkefe, ¿es realmente divertido que uses zapatos blancos? Ja ja ja. Dirkefe se mordió el labio y dijo. Acabo de decir que no soy apto para usar zapatos blancos. Kevki. Lo hiciste a propósito. Bye you, que estaba sentado en la tienda, dijo con calidez. En realidad, Dirke se ve bien con zapatos blancos, y la ropa de tonos cálidos no es mala para la piel oscura. Dirke asintió, levantó las cejas y miró a Kevki, Kevki solo agitó las manos y se veía muy casual, el melón esequicen se sentó a un lado y miró los tacones altos en sus pies y dijo. He estado durante mucho tiempo. Nada de tacones altos, Lucifer dijo con una sonrisa. Entonces usa botas, creo que tus piernas se verán hermosas con botas. Quiero decir. Es así. Vamos a intentarlo más tarde, quiero decir. Pender compró un montón de calcetines. Pandemónica empujó sus lentes y dijo. Porque se ve bien. Varias personas observaron la forma perfecta de la pierna de Pandemónica, que es realmente hermosa contra las botas hasta la rodilla. Pandemónica es diferente de Lucifer. Lucifer usa pantalones, mientras que Pande es realmente hermosa. Es una falda de trabajo de estilo empresarial, combinada con una falda por encima de la rodilla. Botas, y ese temperamento literario y elegante, que es extraordinariamente bello. Entonces probaré las botas, Kian Zhao, también, hablando de ese cut real melón, se puso de pie y Alice acaba de llegar aquí. En el momento en que vio al verdadero antepasado de ese cut, Alice se quedó atónita, y ese cut real pan miró a Alice por un momento. Todo parecía haberse detenido, pero Lucifer dijo con suspicacia. ¿Lo es? Alice, no fuiste a clase. Alice negó con la cabeza y dijo. Toyuki está de vacaciones esta tarde, ¿por qué están aquí la hermana Lucifer y el señor Baiyu, no, tía realmente valiente? Las comisuras de la boca de ese se torcieron, buen chico, realmente conocía un niño desafortunado. La mujer al otro lado del teléfono dijo con una sonrisa. Sí. Es la tía. ¿Soy tan valiente? La boca de Alice se torció, buen chico, sintió un pequeño dolor en la cabeza, ¿qué pasa? Capítulo 413 de Bill Alice, la salvadora de Canary L, suscribirse. En la zapatería en este momento, Alice y el verdadero ancestro S se quedaron boquiabiertos, mientras que Baiyu y otros miraban esta escena con interés, especialmente Kevki. Keliki siempre ha sido una persona amante de la diversión, y con el hecho de que está a punto de ser liberada, se puede decir que se ha liberado un poco, y ahora está mirando a su hermana mayor con mucho interés. Ese realmente suspiró, puso una mano en su frente y dijo. Alice, tu chica ha crecido tanto. Los ojos de Alice inmediatamente se pusieron rojos cuando escuchó esto. Las lágrimas rodaron por sus ojos, arrojó el teléfono a un lado, corrió y abrazó a ese Kicengua con fuerza, llorando y gritando. Tía Sanada. Realmente te extraño. Tú. Ese Kiezen tocó la cabeza de Alice y dijo cálidamente. ¿Qué edad tienes? Todavía eres tan pegajosa, está bien, está bien, frótame los mocos otra vez. No es, no es. Voz lloriqueando. Ese cortó la comisura de la boca del antepasado real y sacudió al desafortunado niño. Alice se levantó lentamente antes de alfatear y dijo. Tía L, ¿dónde has estado todos estos años? Ese realmente miró su ropa sin dejar rastro, y después de descubrir que no estaba pegada, dijo con un suspiro de alivio. ¿Por qué? Lo sé, porque la lengua de Dios es correcta, la esquina de los ojos de melón real de ese saltó. 087, buen chico, Alice, eres el diablo, ¿sabes que todavía preguntas? ¿Crees que esto es un programa de televisión? Y el programa de televisión es demasiado viejo. Sin embargo, SQ se atrevió a suspirar y dijo. Ven, siéntete y di, ¿de verdad, cuántos años tienes? Bayu también está aquí, es demasiado grosero. Alice se sentó en la silla y asintió y no pudo contenerse más. Se escuchó un zumbido. Todos pensaron en una escena. ¿De quién es la tetera que está hirviendo? Alice era originalmente una niña muy pegajosa, y era muy favorecida en los momentos normales. Vivió bien desde la niñez hasta la edad adulta, y su personalidad era más como una niña animada. Alice lloró y gritó. Pero, pero no puedo controlarlo, quédate. Wow, ese realmente suspiró y dijo. Tú controlas y hablemos despacio. Al escuchar esto, Alice dijo con los ojos rojos. Tía L, ¿todavía te vas? La tía no se irá esta vez. ¿Real? De verdad, si vuelves a llorar, te convertirás en una gatita, y tal vez Erina lo sepa en el futuro. Ten cuidado que se ría de ti, y ah, si vuelves a llorar, te volverás feo, y nadie lo querrá en el futuro. Alice dijo encogiéndose de hombros mientras se limpiaba las lágrimas. Entonces, entonces no lloraré. Después de hablar, fue como si controlara su voz, y realmente dejó de llorar, lo que hizo que Anne y los demás gritaran sus habilidades únicas en sus corazones. Pandemónica también empujó sus anteojos, y el chico bueno controló libremente sus emociones y lágrimas. Esta chica humana es no es fácil. Ese cut el plato real también está aturdido, el martillo real, Alice es definitivamente el diablo, Alice llorará de nuevo y llorará, esta chica es demasiado atormentadora. Alice resopló y dijo. Matsumoto Erina también te extraña, tía Magua, ¿dónde has estado? ¿La UGO sabe? Por supuesto. Soy el único funcionario ejecutivo especial de la UGO y tengo la máxima autoridad de la UGO. Es increíble. Pero, ¿qué pasa con la tía True Ancestor, cómo saliste? No es tu lengua de Dios, ese que Zengua sintió miedo en su corazón cuando pensó en cómo solía ser. Ni siquiera sabía cómo lo superó. Ahora piensa en eso, tiembla y tiene miedo. Nadie lo sabe, justo después de salir de la tienda de Wittefeater, al regresar a WGO, de vuelta a la lujosa oficina con la que está familiarizado, no es una oficina, no es su refugio, es una jaula, es un canario. Jaula, la jaula de un canario enfermo. Érase una vez, había soportado hambre y náuseas. Érase una vez, fue torturada hasta el punto de convertirse en un fantasma. Érase una vez, una pesadilla la despertó y se sentó para descubrir que todavía estaba en este jaula. Todo lo que ella sentía era miedo y soledad. Incluso después de haberse recuperado, ocasionalmente se despertará con pesadillas cuando regrese a WGO nuevamente. Sueña que todo es un sueño, que siempre es la misma desde el principio, abre, sueña que sigue siendo la misma que antes, pero poderoso el cuerpo, el estómago que ya no tiene hambre la hará dormir profundamente de nuevo, como un sueño, parece falso, y realmente se siente viva cuando llega aquí. Ella es libre ahora, su nueva oficina nunca elegirá ser la misma que antes, ella cambiará, la jaula ya no estará allí, y el que golpea la puerta del mismo Zai Junzi, la pone enferma el canario sacó el jaula para curar la herida, le dio comida, y el que aún estaba libre era el hombre del lado con una sonrisa en el costado. Ese kia miró a Baiyu con audacia, giró la cabeza y dejó escapar un suspiro de alivio y dijo con una sonrisa. Tía, mi lengua de dios ha sido curada por Baiyu. Aunque todavía está en el periodo de tratamiento, puedo comer normalmente. Vivo en la casa de Baiyu. En la tienda, hoy estoy aquí para comprar las necesidades diarias. Alice vitoreó directamente, luego miró a Shiroa y dijo, gerente Shiraha. Muchas gracias. Pero, Erina, Baiyu dijo cálidamente. Desde el primer día que vino, desde el primer bocado que comió, su tratamiento ya comenzó. Alice respiró aliviada y dijo, genial. Esta maldita lengua de dios es tan molesta. Al ver a Alice, que parecía una niña, todos se rieron y todos se sintieron sinceros, aunque esta niña era una pequeña bruja, también era muy simple. Ese realmente tocó la cabeza de Alice y dijo cálidamente. ¿Cómo supiste el secreto de la lengua de dios? ¿Podría ser, ah? ¿Tu padre te lo dijo? Al escuchar esto, Alice dijo con orgullo. Escuché por casualidad. Personas en Comprehensive Comics. My Dimensional Kitchen capítulo 170. Autor. Fusan Fantasia. La boca de ese kitchen se torció y pellizcó la cara de Alice y dijo, es increíble, Alice, ¿puedes escuchar esto, di, lo dijiste? Un, no. No. Ni siquiera dije, Erina. Qué tía tan cobarde. Me duele pellizcarte la cara. Ese kitchen le soltó su mano y dijo en voz baja, el asunto de la lengua de dios seguirá manteniéndose en secreto. Un. Mi negocio debe mantenerse en secreto. Un. Tengo que mantener en secreto este asunto en la tienda de Baiyu. Uh. Uh. Tengo que mantenerlo en secreto. Ah. En serio, tía L. ¿Por qué? Ese cortó el melón real y dijo en broma. Porque es interesante, Alice, creo que puedes mantenerlo en secreto, por cierto, con quien estabas hablando hace un momento. Justo ahora estaba con, ah. Es mamá. Soy. ¿Dónde está mi teléfono? Dirk señaló el sofá a un lado, Alice corrió rápidamente, y apenas lo recogió, escuchó un grito. Alice. Responde lo que dijo mamá. Alice. Tos, tos, tos. Esta maldita niña, tiene un buen dolor de garganta, la boca de Alice se torció, ¿cómo podía sentir frío? Capítulo 414. El comienzo del amor es real, el secreto de la chica, por favor suscríbete. En ese momento, del otro lado del teléfono, el rostro rubio y delicado de una hermosa mujer estaba enrojecido, estaba gritando, se atrevió a jurar que como ella era una ignorante cuando era niña, no lo ha llamado más que tres veces. La mujer respiró aliviada y decidió gritar por última vez. ¿Fábrica de juramentos? Mamá, escuche eso. Tos, tos, tos. La mujer casi muere asfixiada por la interrupción del lanzamiento de hechizos de Alice, y el demonio de Alice fue golpeado, pero ahora la mujer no está tan ocupada con ese asunto, ahora está preocupada por lo que esta chica hizo hace un momento. La mujer tomó un sorbo de agua y dijo con un suspiro de alivio. Alice, ¿qué acabaste de decir, niña? ¿Qué tía de verdad? Alice se secó el sudor de la frente y dijo, ¿por qué vi a la tía Zenpan? ¿En una revista? Es verdad. La verdadera tía Pan. Al escuchar esto, Kevki y los demás miraron los platos reales cortados en ese con expresiones extrañas, y los melones reales cortados en ese también temblaron en las comisuras de sus bocas, buen chico, tu chica no es un pequeño demonio ordinario, ¿qué significa este desafortunado? Niño dice. Como si fuera un cadáver. La mujer al otro lado del teléfono se sorprendió y rápidamente gritó, ¿en serio? ¿Sanada salió? ¿En Dongying? ¿Está en Yuanjue ahora? Alice negó con la cabeza y dijo, mi tía está de compras. ¿Qué? Está en una zapatería. ¿Yo? ¿En serio? ¿Qué zapatos? HMM. Son esos zapatos de tacón alto en un vestido, y las botas son tan bonitas. ¿En serio? Yo también quiero comprarlo, no. Sanada usa botas y tacones altos, Alice, ¿realmente estás leyendo eso, verdad? No, no, también vi al gerente de la tienda, Baiyu. Oh. Te doy el teléfono, tía L. Tengo algo que decirle. Alice asintió y le entregó el teléfono a ese Kizengwa. Aunque ese Kizengon fue apuñalada en el frente, aunque se sentía muy avergonzada, la descubrieron cuando estaba de compras, pero fue así. Cuando estaba allí, todo su cuerpo la apretó. Puños. Cuando la mujer en el teléfono escuchó esta oración, estuvo a la altura de sus expectativas y mostró una sonrisa juguetona, miró el teléfono frente a ella y lo tomó después de luchar por un tiempo. Leonora, ¿qué buscas de mí? Bueno, ¿qué pasa contigo y Alice? Claro que estoy vivo. Mi lengua de Dios ya está curada, ¿no lo sabes? Y te lo diré enseguida, no lo olvidarás. Par. ¿Qué clase de sueño eres? Bueno, ya he movido el Wugo aquí. Es tan conveniente sin mencionar los beneficios de la protección para los ojos. Vivo en la tienda de Bai Yu, cállate. Es de mala educación que te llamen señor o algo así si vives aquí. Leonora, vas a ser arrastrada a la clase de etiqueta de esta manera. Bueno, decidí, yo. Yo también quiero tener mi propia vida, mi propia felicidad. Lo es. Vienes a Yuanyue, entonces deja que Alice te traiga aquí. También es limpio y seguro, y nadie te molestará. Los dos conversaron un rato y luego colgaron. El rostro de ese Kizenpan se sonrojó de alivio y dijo en voz baja. ¿Leonora sigue siendo la misma de antes? ¿Este tipo de vientre negro? Alice y los demás parecían desconcertados y no tenían idea de lo que dijo ese Kizenwa, porque la conversación de ahora era una conversación normal. Es lo mismo con las chicas normales que conversan, ¿verdad? ¿Dónde está? Leonora al otro lado del teléfono no decepcionó para nada, tiró el libro a un lado, se acostó en la cama y abrazó la almohada del costado, se tapó la boca con una mano y dijo con una sonrisa. Ah. Sanada, esto se llama el comienzo del amor. Es muy bueno ir de compras con hombres y comprar botas. Al pensar en esto, Leonora no pudo evitar reírse y dijo en voz baja. Mi propia felicidad, mi propia felicidad, esta idiota de mana parece que necesita ayuda. Pero si ese es el caso, el hombre repugnante Nakamura Tsubaki no debería tener nada que ver con Zenele, genial. Ese hombre repugnante finalmente se ha ido. Pensando en esto, Leonora solo se dio la vuelta y se sentó como una niña que iba a jugar, trotó todo el camino y no sabía a dónde iba. Ese realmente respiró aliviado, mirando a Alice, que parecía un idiota, y suspiró. Alice, ¿no quieres volver, niña? Alice negó con la cabeza y dijo. No regreses, le pedí a Erina que fuera de compras conmigo hoy, ella dijo que quería practicar, así que salí sola y conocí a la tía Zengua. No sé qué Erina pensará en el futuro. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con que nos sigas? Porque es aburrido para mí ir de compras solo, así que, por supuesto, tengo que seguir a la tía Zengua y a ti. Tía L, eres tan extraña. ¿Cero? Pide flores. Ese realmente suspiró, parece que esta niña no puede deshacerse de él hoy, si tan solo me encontrara en la mañana, entonces puedo arrojárselo a Rantabi, Rantabi más Cerveros más Alice, los tres definitivamente pueden jugar bien cero. Sin embargo, realmente no esperaba eso, tía muy valiente, en realidad compraste botas para usar, o botas sobre la rodilla, es la primera vez que te veo usar botas. Bye Yud hijo con una sonrisa. Las piernas de Zengua siguen siendo muy hermosas con botas. En el pasado, era por el estilo de la ropa. Además, antes no podía salir a menudo, así que no hay necesidad de usar botas. Ahora puedo moverme libremente. Después de todo, tienes que probar más por ti mismo, ¿verdad? De verdad. Ese con seriedad y a ella sintieron una y otra vez, ella realmente quería detener a Alice para aprender de Bye Yud, que significa poder hablar, así se llama, realmente no sé si este chico es su sobrina, le gusta mucho apuñalarse por la espalda. Cero, Dirk pensó por un momento, miró la lista y dijo con algunas dudas. Entonces, ya sea Rantabi o el verdadero Lorele, ¿por qué ustedes dos compran esto llamado, Erd? ¿El cofre del tesoro de una niña? ¿Qué es esto? ¿Algo? Kevki pensó por un momento y dijo. Ah. Ya veo. Rantabi dijo antes, esto es el equivalente a una pequeña caja fuerte, pero también puede poner una carta, una llave, joyas de anillo, etc. La leyenda es que si no hay llave golpeada fuerte, se bloqueará, muy fuerte. Dirk asintió y dijo con una sonrisa. Parece que esa chica Rantabi tiene algo precioso. Lucifer pensó por un momento y dijo. Bueno, se siente bien, entonces compraré uno yo también, pande, ¿lo necesitas? Yo no, un. Yo también compraré uno. ¿En qué pensaste hace un momento? Nada, secreto de niña, jefe. Lucifer se sonrojó y tosió y dijo. Tengo un corazón de niña. Alice miró el melón real, y L también lo sintió. Bajó la cabeza y miró a Alice, y los dos se miraron de nuevo. Cuando ese era real, L estaba a punto de hablar cuando escuchó a Alice sonreír y decir. De verdad. Tía L, también tienes un corazón de niña. Sabía, sabía, capítulo 415 Erina y los dos ardiendo, el secreto de Wittefeater, por favor, suscríbete. Con respecto a la cuestión de los verdaderos sentimientos de ese, sintió que si volvía a hablar con Alice, su presión arterial podría subir, el niño no sabía si era intencional o no, pero le gustaba mucho apuñalarla por la espalda. Keliki dijo con una sonrisa. ¿Qué cosas preciosas puede tener Rantabi, en el mejor de los casos, todo tipo de accesorios extraños? Probablemente le guste esa caja, y como máximo puede poner su preciada tarjeta bancaria, etc. Ana sintió y dijo. Bueno, yo también lo parezco, pero Rantabi parece tener algo muy preciado recientemente y lo ha estado guardando en una pequeña caja, ¿no es para esa cosa? Lucifer dijo con algunas dudas. He visto a Rantabi hablando con un papel, no puede ser ese papel, si lo es, debería ser una especie de diario que no quiero que se vea. 087 todos asintieron, Kevki aplaudió y dijo. Ah. Si dices eso, también debería tener algo para poner, así que debería comprar uno. Justo cuando estaba a punto de hablar, de repente sintió una sensación familiar, y cuando bajó la cabeza, vio a Alice mirándola nuevamente, y la comisura de su boca se torció y dijo. Alice, ¿qué más quieres decir? HMM. Tía Zenpan, has estado en huevo antes y no necesitas un teléfono, ¿qué vas a poner allí? Ese realmente apretó los dientes, esta chica muerta, pero cuando estaba a punto de hablar, se dio cuenta de que era demasiado tarde, Kevki y los demás miraron, y Anne también dijo en voz baja. Lorele realmente duerme todos los días además a trabajar, ¿tú qué vas a poner? Ese cortó el rabillo del ojo de Ellie y dijo con una tos ligera. Si puedes decirlo, no hay necesidad de ponerlo. Entonces, Alice, ¿no tienes nada que mantener en secreto? No. En este momento, la presión arterial casi subió. Sabía que había dicho que solo le gustaba la caja o los cosméticos. Fue un error. Pandemónica miró a Baiyu y dijo suavemente. Baiyu, ¿tienes algo que guardar? ¿Secreto? Lucifer dijo con indiferencia. Baiyu no tiene nada que mantener en secreto, si tengo. De verdad lo has hecho. ¿Por qué no lo sabía? Lucifer se quedó atónito por un momento, este hombre apestoso, incluso le dijo que la tienda puede conectarse a otro mundo, y todavía hay secretos. Incluso tu propia mujer lo está ocultando. Excesivo. Mirando a Lucifer, que estaba a punto de colgarse una botella de salsa de soja en la boca, Baiyu dijo con una sonrisa. Ya se ha dicho que es un secreto, por supuesto que no puedo decirlo casualmente. Lucifer se quedó atónito por un momento, luego se inclinó y susurró. ¿Qué es, lo he visto? ¿Lo saben Kill Worry y los demás? Debe decirse que nunca he visto a nadie excepto a mí mismo. Zanzan sabe que existe tal cosa, pero nunca lo ha visto antes, Yumiko, un, eso es todo. Lucifer levantó las cejas, buen chico, está realmente escondido, pero parece que Yumiko lo sabe, al menos conoce algunas pistas, así que puede tener la oportunidad de encontrarlo lentamente. Baiyu se quedó atónito por un momento justo cuando estaba a punto de decir algo, porque descubrió que, además de Ann, incluso Alice lo miraba con curiosidad. Baiyu suspiró y dijo, tus expresiones no tienen la intención de explorar el secreto. No. X7. Todos se miraron y giraron la cabeza en silencio. Era obvio que querían ir juntos. Baiyu no estaba preocupado por lo que pudieran encontrar, porque tenía miedo de que incluso si lo encontraran, no lo considerarían como un secreto, por no hablar de ellos, imposible de encontrar todavía. Al ver la mirada indiferente en el rostro de Baiyu, todos sintieron como si hubieran sido desafiados, y todos se decidieron a encontrarlo. Erina, al otro lado de Tohetsu, se secó el sudor de la frente y dijo con cara de perplejidad. ¿Por qué sientes que te has perdido algo desde hace un momento, señorita Erina, quiere ir de compras también? Erina se quedó atónita por un momento, y una idea absurda apareció en su corazón, afirmar las palabras de Feisako, pero Erina aún sacudió la cabeza y dijo, no, no puedes perder el tiempo, cualquier tiempo de descanso debe ser usado para perfección a tus habilidades culinarias. Feisako dijo con una mirada de anhelo. La señorita Erina realmente trabajó duro. Erina asintió y dijo, sí. Debido a que se acerca el estudio de campo, iré a la tienda del gerente de la tienda Shirah para estudiar, aunque es posible que no tenga la oportunidad de manejar todos los platos, pero para la evaluación y evaluación, yo definitivamente te dejará empezar o cocinar. Dos maneras. Entonces, señorita Erina, ¿quiere mostrar el progreso de la gerente Shirah? Sí. Porque una pequeña mejora no es algo que pueda sacar, ya sea cocinando o manipulando ingredientes, debes mejorar tanto como sea posible. Nunca debes ser alguien que pasa por la puerta de atrás y come arroz simple. Vaya. Erina parece estar muy preocupada por cómo puede convertirse en una chef que pueda ser reconocida por Akuba, e incluso dijo que es una meta, una meta que debe lograrse. Erina dijo suavemente. No es solo eso, Feisako, si realmente necesitas cocinar en ese momento, las personas que vienen aquí son los clientes habituales del Witte Theater Manager. Si no lo haces bien, la reputación del el gerente Pluma Blanca se le ha dañado. Feisazi se sorprendió y de repente reaccionó, y se puso nerviosa en un instante. La fuerza de Bai Yu, si estos clientes son clientes habituales de la cocina de Bai Yu, entonces no puedo decir que estén haciendo lo mismo, al menos no tan mal. Pero con la cocina de Bai Yu. En comparación, esto no puede ser tan malo, ya es un nivel muy poderoso. Se puede decir que Feisako entró en pánico en un instante. Ella no es Erina, Kobayashi renta no a Kakubomomo. Ella no es tan poderosa. Si pierde la cadena sola, pensando en esto, Feisazi gritó directamente. No. Absolutamente no. 3, 4. Esta voz sobresaltó a Erina, y casi dejó caer las papas en sus manos, Erina estaba a punto de decir algo cuando vio a Feisa, que estaba ardiendo por todas partes. Erina dijo tontamente. F, Feisako. ¿Qué te pasa? Feisako apretó los puños y gritó. Señorita Erina. Tiene que practicar más. Nunca lo suelte. Absolutamente. Oh. ¿Pero por qué Feisazi siente que eres tan apasionado? Señorita Erina. Atesora el precioso tiempo de práctica. Sé que sé. En ese momento, Erina se inclinó por completo ante el aura de Feisako, como si las identidades de los dos estuvieran invertidas. Capítulo 416 La futura jefa, la chica que agarró la oreja de Cerberus, por favor suscríbete. En este momento, Kobayashi Rentan estaba parado detrás de Erina y los dos, sosteniendo un documento en su mano. Él se quedó allí completamente inmóvil, y su expresión era extraordinariamente extraña. Querida, ella entró a la cocina equivocada. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.